Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Les saluda Darwin Sosa y a nombre del licenciado online le damos la bienvenida. Vamos a esperar unos minutos más, porque sabemos que se están terminando de sumar. Vamos a dar unos, sí, unos ocho minutos más, sí, para iniciar. Correcto, así que por favor, manténganse conectados. Gracias, ya volvemos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Una poco exitosa, con poco esfuerzo, pero que traiga la... voltea al cliente y decir, ok, si esta es la solución, parece muy funcional, me parece bastante buena, se integra muy bien con el ambiente virtual que tengo. Entonces, hasta allá va esta sesión de hoy, ¿correcto? Y lo interesante es que detrás de ejecutar esta POC, esta POC, detrás de esto hay una recompensa. Hay 100 dólares que BIM entrega, hay que ejecutar la prueba de concepto, mediante BIM Partner Perks. Es una recompensa que ustedes cuando van a hacer una POC con algún cliente, si esta POC es exitosa, o sea, cumple con los resultados, ustedes a través de esta portal de BIM Partner Perks, que vamos a mostrarles más adelante, ok, ustedes van a poder hacerse creador a 100 dólares, que luego esos 100 dólares se los pueden ustedes pasar a través de un GIF Card, o también existe un, dentro de este Partner Perks, existe una tienda donde ustedes pueden comprar productos, diferentes productos que tienen ahí un monto en dólar asociado, ok, pero en sí son 100 dólares que ustedes se hacen acreedores como recompensa después de haber realizado esta prueba de concepto, ¿correcto? Bien, bien, quien les habla es Darwin Sosa, ingeniero preventa de licencias online, ya saben, veo la marca BIM, obviamente, también veo la marca BIMware, ok, así que, buenísimo, y se agradece su participación de hoy, ok, ahí está mi correo, de sosa.licenciasonline.com, para que en adelante si quedan por ahí dudas, consultas, quieren algún apoyo, cuando estén realizando la POP, bueno, pues, nos contactan, y algo también es importante, es que cuando ustedes vayan a hacer una POP, es importante que ustedes nos comuniquen, ¿sí? ¿Qué están haciendo esta POP? ¿Dónde la están haciendo? ¿Por qué? Porque también le damos, a través de ustedes, le damos visibilidad a la marca de que se está realizando esta prueba de concepto. Ok, dicho esto, vamos a ver qué tenemos en esta sesión. Bien, todos están ahorita en modo silencio, ¿ok? De tal forma podemos desarrollar esta sesión de forma exitosa. Estamos grabando la sesión, déjenme ver, déjenme confirmar. Sí, la sesión se está grabando, ¿correcto? Esto quiere decir que luego le vamos a enviar la grabación de esta sesión, le vamos a enviar también, ¿sí? La presentación, esta pequeña presentación, vamos a enviársela, ¿ok? Y al finalizar, ¿sí? Vamos a dejar un espacio para poder responder consultas, ¿correcto? Y esa va a ser la manera de trabajar. Y vamos a ver cuál es la agenda para hoy, ¿sí? Agenda de hoy es conocimiento, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los componentes principales que tiene Beam Backup and Replication, así de forma rápida. Vamos a ver cuáles son los modelos de despliegue que podemos usar, ¿sí? En base a la arquitectura del cliente. En este caso, para la POC, van a ver que vamos a hacer el modelo todo en uno, ¿sí? All in one, ¿correcto? Luego vamos a ver también qué información nosotros podemos obtener de forma rápida con Beam para poder hacer una POC, o sea, un assessment pre-POC, ¿correcto? Luego también vamos a ver ahí material de apoyo que podemos nosotros aprovechar, usar, ¿sí? Que ya existe, ¿sí? Son guías, tools, el mismo Help Center de Beam, bueno, y herramientas más, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los puntos a través de la demo de la POC. Vamos a ver qué mostramos al cliente, de qué forma que causa impacto en el cliente, ¿ok? Y obviamente esto a través de la POC en vivo, ¿correcto? Bien, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuáles son los objetivos? O sea, ¿por qué LOL se toma el tiempo de juntarlos y poder darles esta charla? ¿Ok? Como todas las charlas de hacer LOL, la idea es que ustedes como parte del trabajo en conjunto, ¿sí? Que hacemos para darle una solución, avanzar con un proyecto del cliente, ¿sí? La idea es, detrás de todo esto, es que ustedes se conviertan en cada vez más especialistas. En este caso, el lado técnico, especialistas técnicos en Beam. Sí, sí, y de esa forma, pues, cada uno de ustedes se pueda diferenciar, pues, de su competencia, ¿sí? ¿Correcto? Que técnicamente ustedes puedan ser un preventa, ¿sí? Autosuficiente y obviamente de calidad, ¿ok? Y que, bueno, como hoy, es realizar una prueba de concepto para posicionar, ¿sí? En este caso, las diferencias de Beam, ¿ok? El cliente y también a la vez es mejorar los conocimientos para que ustedes también puedan hacer sus propios servicios, ¿no? O sea, no está mal ganar unos dólares adicionales, ¿sí? Ok, entonces, este, ganar más. Bien, empezamos con el primer punto. Los componentes de BAS. ¿Por qué BAS? ¿Qué es BAS? BAS es Beam Backup and Replication más Beam One, ¿sí? Esto es lo que se conoce como Beam Availability Suite. Cuando nosotros hablamos de BAS, son las iniciales de Beam Availability Suite, ¿ok? Que es, ¿sí? Desglosando lo que viene ahí dentro de BAS, es Beam Backup and Replication, la solución de Beam para hacer el respaldo, ¿ok? De ambientes virtuales, de ambientes físicos, ¿ok? Más Beam One, que es la parte de monitoreo, visibilidad, reporting, capacity planning, eficiencia, ¿ok? De Beam One, ¿sí? Entonces, Beam Backup and Replication más Beam One es BAS, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a desglosarlo, ¿sí? Primero vamos a ver cuáles son los componentes de Beam Backup and Replication y luego los componentes de Beam One, ¿correcto? Entonces, Beam Backup and Replication, ¿sí? Si queremos hacerlo en nombre corto, vamos a usar Beam B y R, ¿correcto? Beam Backup and Replication. ¿Cuáles son los componentes? ¿Sí? Bien. De forma rápida, se los explico, ¿sí? Hay tres componentes que son mandatorios, que son principales, que son core, ¿sí? Es el Beam Backup Server, ¿sí? Donde el Beam Backup Server, ¿sí? Es único, ¿sí? Este es el principal, ¿sí? Digamos que si inicia dos hacemos una pirámide, ¿sí? El Beam Backup Server está acá arriba. ¿Ok? Aquí está Beam Backup Server. ¿Ok? Bien, es único, ¿sí? Luego tenemos al Proxy, ¿sí? El Proxy puede ser más de uno, ¿sí? En verdad, el Proxy, dentro de un ambiente virtual de Beam, para un ambiente virtual, para el respaldo de un ambiente virtualizado de B-Sphere, Hyper-V, incluso Acropolis, ¿sí? Porque todos estamos acá convencidos, seguros, ¿sí? Que Beam soporta el ambiente virtualizado de B-Sphere, el ambiente virtualizado de Hyper-V y el ambiente virtualizado de Nutanix, en Acropolis Hypervisor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que Beam soporta el ambiente virtualizado, quiere decir que nosotros aprovechamos la integración que existe con estos hypervisores, estos tres hypervisores, nos integramos a través del hypervisor y hacemos el respaldo de todas las máquinas virtuales sin necesidad de poner un agente en cada máquina virtual, ¿sí? No necesitamos agentes ni para el backup, ni para la recuperación, ni para la réplica, ni para el monitoreo, ¿correcto? Eso hay que tenerlo bien claro. Bien, entonces, cuando trabajamos con un ambiente virtualizado de B-Sphere, de Hyper-V, de Micropolis, nosotros necesitamos de un proxy. El proxy es el que en verdad va a ejecutar la tarea de backup, ¿sí? Es el que conversa con el hypervisor, ¿sí? Y hace la tarea de backup. También el proxy hace compresión, hace duplicación, hace criptación, ¿sí? Entonces, el proxy es un componente importante. Ok, ¿y puede ser más de un proxy? Sí, puede ser más de un proxy. El proxy puede ser uno o más. Ok, Darwin, ¿y por qué necesitaría más de un proxy? Ok, porque si yo tengo un ambiente virtualizado que son miles de máquinas virtuales, ok, con un único proxy, de repente no se da abasto para cubrir todas las tareas de backup de todas mis máquinas, ¿sí? De repente, si le pongo otro proxy virtual, ok, puedo mejorar el rendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estaría haciendo es balanceando la carga de backup. Ah, ok, entonces puedo hacer cuántos, que tú quieras, ¿sí? Ojo, BIM no se licencia por componentes, ¿sí? Yo si yo tengo un BIM Backer Server o tengo dos BIM Backer Server, no me va a cobrar por los BIM Backer Server. BIM me cobra por la máquina virtual que está respaldando, por el ambiente virtual que está respaldando, por la máquina física que está respaldando, ¿sí? Ok, el otro componente es el repositorio, ok, el repositorio ya se sabe, ok, si yo saco un backup, el resultado de ese backup es un archivo de backup. Como archivo de backup necesito de un almacenamiento para guardar el archivo de backup, ¿sí? Se traduce en el repositorio, el BIM Backup Repositorio, ¿sí? Entonces, el repositorio pregunta, ¿uno o más de uno? Ok, puede ser más de uno, ¿sí? También es más de uno. Ok, esos son los tres componentes claves principales en una configuración de BIM para el respaldo de ambientes virtuales. Pregunta, si fuera ambientes físicos, ¿qué necesito? Sí, pues ambientes físicos, ¿sí? En caso de ambientes físicos, yo tengo un agente, ¿sí? Que es un software que se instala en el equipo físico que voy a respaldar, o sea, en la máquina origen que voy a respaldar, ahí instalo el agente. Ese agente se ejecuta ahí mismo el backup. Por ende, no necesito de proxy, obviamente. Ambientes físicos no necesito de proxy. Necesito de un agente. En ese agente, ahora si voy por la configuración de BIM para el respaldo de equipos físicos, de PCs, de Windows físicos, servidores Linux o Windows, ¿ok? Y quiero hacerlo esto, o sea, quiero hacer el backup de forma centralizada a través de una consola, ¿sí? Con el despliegue de agentes, con el descubrimiento de equipos, ¿sí? Y con políticas de backup para todos estos equipos, ¿ok? A eso, para ellos sí necesitamos un BIM para centralizar todo esto. Pero ya no necesitamos proxy, ¿ok? Pero sí necesitamos repositorios, sí necesitamos repositorios. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, esta es la arquitectura de BIM, ¿sí? Son los componentes principales. Y acá abajo ustedes van a ver que hay un repositorio, están alone, y acá ven un escalado backup repository. Este componente escalado backup repository, vamos a ver en una lámina posterior, nos va a permitir, es una configuración lógica, digamos que es un componente lógico, ¿sí? O sea, no es un almacenamiento. Es una configuración lógica que lo que hace es, yo configuro este escalado repository, y este escalado repository detrás tiene un pool, ¿sí? O tiene varios repositorios. Y lo que hace este componente lógico es tener la inteligencia de saber qué repositorio tiene la capacidad disponible, está conectado, para poder llevar el backup hacia el repositorio. Entonces, se vuelve como que un gestor de los repositorios. ¿Bien? Bien, luego tenemos otros componentes opcionales o complementarios, que son, por ejemplo, el Enterprise Manager. El Enterprise Manager es una consola web, es una consola web de BIM que me va a permitir a mí, por ejemplo, BIM Backup Replication tiene su propia consola, la consola cliente de Windows, ¿sí? Ok, pero si yo quiero usar una consola web, yo tendría que habilitar el Enterprise Manager, ¿correcto? Ahora, el Enterprise Manager también me sirve para poder federar. O sea, quiere decir que si yo tengo un cliente que tiene varias sedes, y en cada sede tiene BIM Backup Server, y yo quiero tener un único administración para todos estos BIM Backup Server, yo también utilizo el BIM Backup Server, ¿sí? Entonces, el BIM Backup Server me permite habilitar un portal de administración basado en web, y me permite también federar varias instancias de BIM Backup Replication, ¿correcto? Bien, luego tenemos el TAServer, que es un equipo, ¿sí? Que por lo general es físico, ¿ok? Donde está tachado, ¿qué cosa? La librería de cintas, ¿ok? Y este servidor es el que nos permite nosotros interactuar con él, la librería de cintas, y hacer marcados a cinta. Ok. Bien. Pero son opcionales. Tenemos el One Access Editor, que me permite a mí poner un componente de estos en el origen y en el destino, y mejorar el medio de comunicación, ¿sí? Con un entendimiento de los bloques que le envío, y de tal forma que optimiza. Ok. Y luego tenemos este Moon Server, que nos permite, es cuando hacemos la recuperación de archivos, o la recuperación anular, ahí está interactúa este Moon Server, que lo que hace es montar el disco que va a recuperar desde el archivo de backup, ¿ok? Y poder hacer una recuperación anular. Y el Guest Interaction Proxy, que nos permitirá a nosotros, es hacer un indexado de archivos de forma local. ¿Sí? Bien. Entonces, esos son los componentes mandatorios principales. Cuando hagamos una prueba de concepto, ¿sí? Aquí, cuando hagamos una prueba de concepto, nos vamos a basar en estos componentes. ¿Sí? En estos tres. ¿Sí? El Proxy, el Server, el Proxy y el Repositorio. Nada más. ¿Sí? Los demás son opcionales, que ya puede ser cuando se quieren hacer una prueba de concepto ya puntual, de un cliente que diga, ok, quiero ver cómo bien hace el respaldo a Servers. Ok. Atei Servers. Ok. Pongo ya una prueba de concepto más avanzada. O cuando el cliente diga, ok, ¿sabes qué? Quiero hacer replicación y quiero ver cómo mejora el One Accelerator. Ok. Ya hacemos una prueba avanzada. Ok. O cuando el cliente diga, sí, quiero poner varios BIM Backup Servers y quiero una prueba de concepto. Ok. Usamos el BIM Enterprise Manager. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos una prueba de concepto más elaborada, más avanzada, y queremos ya probar algo puntual, ahí sí vamos a usar esos componentes opcionales. Pero para una prueba de concepto, donde vamos a ver, a mostrar al cliente la consola de BIM y qué tan rápido hace un backup y una recuperación con las diferentes opciones que tiene BIM de recuperación, basta con estos tres componentes que he mostrado en este círculo. Correcto. Dicho esto, ahora vamos a ver, ¿y el BIM Backup Server qué cosa es? El BIM Backup Server, ¿sí? Miren esta infraestructura, se llama. Vemos del lado derecho una infraestructura virtual de BIMWAR y otra infraestructura de Hyper-B. ¿Sí? Después de la nube, o sea, en otro sitio, vemos que también tenemos una infraestructura virtual de BIMWAR y de Hyper-B. ¿Sí? Y vemos ahí que hay una conexión, un enlace, ¿sí? Que está representado por esa nube. ¿Ok? Y en esa nube, pues, vemos aquí, ves que tenemos un T-Server, librería, tenemos otro servidor, otro hipervisor. Ok, pero bueno. Entonces, ¿qué es el BIM Backup Server? El BIM Backup Server es un componente de software, ¿sí? Es un componente de software que se instala sobre una máquina Windows. ¿Sí? El BIM Backup Server se instala sobre una máquina, una máquina server, ¿sí? Un servidor Windows, que puede ser físico o virtual. ¿Ok? ¿Qué hace este BIM Backup Server? Ok, este BIM Backup Server nos permite, es, primero, programar las tareas de backup, gestionar las tareas de backup, programar las tareas de backup, o sea, poner un scheduling cuando se ejecuta, en qué momento, ok, qué cosa va a respaldar, hace el indexado, ¿sí? Orquesta todos los componentes o toda la solución de BIM Backup Replication. Entonces, cuando nosotros instalamos BIM Backup Replication, la primera interacción que tenemos es a través de este BIM Backup Server. Este BIM Backup Server nos habilita una consola. Cuando nosotros instalamos, ya tenemos una consola de BIM Backup Replication, de donde nosotros empezamos a diseñar nuestra solución. O sea, vamos a poner, a partir de ahí, alegamos los proxies, alegamos los repositorios, uno más de uno, ¿ok? Y ahí empezamos a hacer todo. ¿Ok? Si tuviéramos un cliente que tiene diferentes oficinas, ok, de repente hace sentido poner un BIM Backup Server en cada oficina. Entonces, para esto, ponemos un BIM Backup Server en una sede o BIM Backup Server en otra sede, ¿sí? Puedo poner más de uno, BIM no te cobra por los componentes de BIM Backup. ¿Ok? Dame un segundo, por favor. ¿Ok? Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, por favor. ¿Es posible, entonces, centralizar todas las sedes haciendo uso del BIM Enterprise Manager para un mejor control de ellas? Sí, sí. Hay clientes que les gusta, a ver. Hay clientes que les gusta tener la administración, o sea, una sede, ¿sí? Con su propia solución de backup y la otra sede con su propia solución de backup. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si yo quiero centralizar la administración o tener un único punto de administración de ambos sitios, ¿ok? Sí, sí, es recomendable centralizar la administración poniendo un endpoint manager para tener un mejor control de ellas, es correcto. ¿Ok? Sí, sí, pero también, ojo ahí, ojo ahí, que también es válido, ¿sí? Que yo considere tener dos sedes, ¿sí? Y poner un único BIM Backup Server. Sí, también es válido eso. ¿Ok? Y yo vi yo, como estrategia, diseño dónde poner el BIM Backup Server. Si lo pongo en la sede central, en la sede secundaria, ¿ok? Es cuestión de diseño. Ahora, sí, por ahí la pregunta va por el tema de qué pasa si se cae en el BIM Backup Server. ¿Ok? Por concepto, sabemos que en el BIM Backup Server, desde ya, se hace un respaldo a sí mismo. ¿Sí? Entonces, que si se cae, se puede rápidamente tener una plantilla de BIM Backup Server. ¿Sí? Recupero la configuración y continúo. ¿Sí? También le puedo sacar un backup al BIM Backup Server. ¿Ok? O puedo hacer también es que el BIM Backup Server esté dentro de un clúster de Bixphere con HA, de tal forma que si falla el hardware físico, pues se reinice en otro servidor. ¿Ok? Bueno, hay mecanismos del lado de Bixphere que podemos usar. Podemos usar también las soluciones de BACA para respaldarlo. O de por sí, el mismo archivo de BACA que ya tenemos que genera el BIM, también nos sirve. Ok. Luego me dice, ¿qué componente es necesario si el cliente quiere probar, llevar sus respaldos a un proveedor de nube? Ok. Ahí es. Ahí esto es discutible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Imaginemos que tenemos a un cliente que tiene sus máquinas virtuales. ¿Sí? Y este cliente es así como lo vemos aquí en pantalla, así de grande. ¿Sí? Que tiene Bixphere, tiene Hyper-V. Y entre esos tiene, pues imaginen, unas 200 máquinas virtuales. ¿Ok? Obviamente que el cliente va a necesitar una solución de respaldo que le permita hacer el backup rápido y la recuperación rápida. Entonces, tenemos la obligación de poner un BIM backup server local haciendo el respaldo hacia un almacenamiento local para poder entregar esos RPO y RTO. O sea, esos backup cortos de poco tiempo y esa recuperación de corto tiempo. Entonces, necesitamos poner un BIM backup server con su proxy haciendo backup a las máquinas virtuales. Y también necesitamos un repositorio local. ¿Ok? Ahora, queremos el cliente llevarlo a la nube. Ok. Bueno, si ya hay un proveedor de nube, que es lo que se demanda. ¿Sí? Tener un proveedor de nube. Si el cliente tiene que tener un contrato con un proveedor de nube que le dé una capacidad de su almacenamiento, ese proveedor, para llevar los backups ahí. ¿Ok? ¿Cuál sería la arquitectura? Ok. La arquitectura es la misma que habíamos visto. Solamente que estaríamos usando una característica de BIM que se llama Cloud Connect. Y ese Cloud Connect te permite poner la dirección de ese proveedor de nube y yo ver esa capacidad de almacenamiento que me he alquilado de ese proveedor de nube. ¿Sí? Nada más. ¿Ok? Pero bueno, buena la pregunta. Gracias. Bien. Entonces, sigamos. El BIM Backup Server es una máquina Windows. Ojo ahí. Windows. ¿Sí? Puede ser físico. Puede ser virtual. ¿Sí? Es válido. Correcto. Ok. Bien. El Proxy. El BIM Backup Proxy. Como les dije, el BIM Backup Proxy puede ser uno o más. ¿Sí? En esta configuración que vemos aquí, ¿sí? Ya vemos que ya tenemos el BIM Backup Server. Uno en cada sitio. ¿Sí? Y aquí vemos que tenemos una infraestructura de vizfair, de bingware y una infraestructura de hyperbink. Pregunta. El Proxy para vizfair, ¿me sirve para el Proxy de hyperbink? No. Necesitamos configurar un Proxy para vizfair y otro Proxy para hyperbink. ¿Sí? Bien. Entonces, en el BIM Backup Proxy, ¿sí? En el BIM Backup Proxy para BIM Ware. ¿Sí? Puede ser, como les dije, puede ser uno o más de uno. ¿Sí? Esta es una máquina, puede ser física. ¿Sí? Puede ser una física. ¿Por qué el Proxy debería ser físico? Ah, puede ser físico porque el Proxy tiene la función de ver cuál es el modo de transporte, el medio de transporte para llevar el backup hacia el repositorio. ¿Ok? Y sí, yo estoy considerando que, ya que tengo como cliente mi infraestructura por SAN, o sea, mi ambiente virtualizado lo tengo conectado por SAN por FIRA Canal, entonces, de repente, el cliente le interesa es que la solución de backup también vaya por la SAN. Entonces, en ese caso, el Proxy debe ser físico, debe tener tarjetas HBAs, y debe estar configurado para el antesoneo, y tiene que ver esas LUNs o esos data stores del ambiente virtualizado. En ese caso, el BIM tiene que ser, el BIM Proxy tiene que ser físico. ¿Ok? Si no es necesario, o sea, no queremos hacer mucha inversión en el cliente, no quiere poner FIRA Canal, no quiere usar la SAN, dice, ¿qué es la otra opción? La otra opción es, lo más recomendado, usar el Proxy virtual. Sí, el Proxy virtual, o sea, lo instalamos en una máquina virtual, ojo, sea virtual, sea físico, tiene que ser Windows, ya saben que en la versión 10 apareció el Proxy Virtual Appliance, que es una máquina virtual basada en Linux, ¿sí? O sea, que hoy también tenemos la opción de que este Proxy sea Linux. Ojo, que solamente es para BISFIR. ¿Ok? También puede ser Linux. Ojo, también hay que, al ser las primeras versiones de este Appliance Virtual de Proxy, está limitado para ciertas tareas. ¿Ok? Linux, que sabemos que hace muchas cosas, y hace todo muy bacán la recuperación y la replicación. Ojo con este Linux que está limitado. Bien. Y para el caso de Hyper-V, para el caso de Hyper-V, ¿sí? Vemos acá hay un Hyper-V. ¿Correcto? El Proxy, hay dos tipos de Proxy. El Proxy Off-House y el Proxy On-House. ¿Ok? Dependiendo, dependiendo la configuración, veamos si vamos a usar el Proxy On-House, quiere decir el Proxy que corre dentro del mismo host de Hyper-V. ¿Sí? O sea, este rol, este rol de Proxy estaría corriendo en el mismo hypervisor, compartiendo con, ¿sí? Con la carga de virtualizador. ¿Ok? O puedo considerar que este Proxy no sea, no corra dentro del mismo host, sino que sea un Off-House. O sea, que sea un componente, que puede ser una máquina virtual o física, ¿ok? Que tenga el rol de Hyper-V. Y a ese se lo agrega al BISFIR, al BISFIR, perdón, al BIMBACAMER REPLICATION, como un componente de Proxy Off-House. ¿Ok? ¿Ok? ¿En qué ayuda? En mejorar el rendimiento, obviamente, de este host de Hyper-V. Porque le estamos quitando esa carga al hypervisor. Bueno, a este virtualizador Hyper-V. Correcto. Bien. ¿Y el repositorio? Bueno, como ya les dije, ¿sí? La tarea de BACAM, o mejor dicho, el BACAM como resultado, nos da un archivo de BACAM, y este archivo de BACAM necesita de disco. almacenamiento. Ese almacenamiento, que le presentamos a BIM, ese se llama repositorio. ¿Sí? Entonces, el repositorio es el tercer componente, y este repositorio, puedo considerar un repositorio en una sede, puedo recortar otro repositorio en una sede, o puedo cotizar, o sea, puede ser que no haya cada repositorio, y puede ser que mi tarea de BACAM vea este almacenamiento, y lo centraliza ahí. También puede ser una solución. ¿Sí? Bueno. ¿Qué cosas necesitamos? O sea, ¿qué usamos como repositorio? Como repositorio podemos usar discos locales. ¿Sí? Discos locales, atachados al servidor. ¿Sí? Puede ser un DAS, un volumen por DAS, un volumen por, por SAM. ¿Sí? Podemos usar REF, que esto es muy interesante, porque tenemos una característica de BIN que aprovecha el REF, ¿sí? Como almacenamiento, sistema de archivos. Podemos usar un almacenamiento NAS, ¿sí? Un NAS NFS, o un SIF, o NFS de Linux, también puede ser. Podemos usar un aplauso de duplicador, sí, existe en el mercado, por ejemplo, el de HP, el Store Ones, o el del DLMC, el Data Domain. ¿Sí? Obviamente, estos equipos, appliance de duplicadores, ¿sí? Tienen la característica de hacer alta compresión y duplicación. Por ende, por ende, por ende, cuando usemos estos appliance de duplicadores, la recomendación es, que el BIN backup replication, al proxy, le quite esa tarea de duplicación. Porque, ya sabemos, por teoría, que BIN hace compresión y duplicación, cuando hace backup. Entonces, si tenemos un aplauso de duplicador, le quitamos esa tarea, PIN, de que comprima y duplique. Porque, para eso tenemos un equipo, que es, tecnológicamente, hecho para, comprimir y duplicar a ese nivel. ¿Correcto? Bien, entonces, ya tenemos los tres componentes. ¿Sí? Ahí están las opciones, Windows, Linux, OK, en planes de duplicadores. OK, y acá entra el componente que les decía, el cuarto componente, el Scala OVaca Repository, que también, por sus iniciales, es conocido como un solo. ¿Sí? S-O-V-R. Y este componente, es un componente, o sea, no es una, no es una máquina virtual, es una configuración dentro de BIN, Backup, Replication. OK, esta configuración lógica, nos va a permitir a nosotros, mejor dicho, a BIN, que yo detrás de este componente, de BIN, de Scala OVaca Repository, yo pueda ahí asociar, a uno, o más de un, repositorio, como una extensión. Eso nos llaman, Sten, ¿sí? Repositorio Sten. OK, estos repositorios pueden ser, este, varios, pueden ser uno, pueden ser físicos, pueden ser DAS, pueden ser NAS, pueden ser, este, puede ser un T-Server, ¿sí? Y vamos a ver, ¿qué hora con la versión 10? ¿Sí? Este Scala OVaca Repository, tiene dos niveles, ¿sí? Este Scala OVaca Repository, tiene dos niveles, un nivel, que lo conforma, el almacenamiento local, que se le conoce como, eh, nivel de rendimiento, ¿sí? Nivel de rendimiento, perdón, ah, nivel de rendimiento, ¿sí? Y nos permite, es, a este Scala OVaca Repository, ponerle otro segundo nivel, que es capacidad de almacenamiento, de, las nubes, el almacenamiento de, objetos, o sea, es almacenamiento de objetos, que los tienen, o de los proveedores de nube, que resulta ser bastante económico, que es a demanda, que me permite retención, a largo plazo, y, también me soporta, el tema de encriptación, para la seguridad, ¿ok? Esos almacenamientos de objetos, como por ejemplo, Azure Blob Storage, ¿sí? Bien, esa capacidad de almacenamiento, hoy, la versión 10, bueno, la versión 9.5 ya, Scala OVaca Repository, me permite, es configurar esta, detrás, de este Scala OVaca Repository, tener, capacidad de almacenamiento local, que sería como, el nivel de rendimiento, y capacidad de almacenamiento de nube, como que sería el tema de, capacidad, ¿y para qué? Bien, ¿para qué? Para, que los backups, que están acá localmente, ¿sí? Pasada cierta ventana de tiempo, cierta antigüedad, ¿sí? O sea, digamos que los, después de tres días, o después de cinco días, después de una semana, después de quince días, los backups que están acá, se muevan, ¿sí? O se copien, al almacenamiento de objetos, de forma que, me libera ese espacio localmente, y en la nube lo tengo, de forma histórica, ¿sí? Entonces, este componente, escalador backup repository, desde la versión 9.5, toma mayor importancia, en la configuración, y más cuando quiero llevarme los backups, a la nube, y usar ese almacenamiento de objetos. Bien. Bien, y como vemos, este escalador repository, tiene la inteligencia ahora, de poder saber, que, que extensión de repositorio, pues, cumple con, la capacidad, para poder llevar el backup allí, y también, si es que está en línea, y si no está en línea, pues, simplemente, no lo lleva ahí, simplemente ve cuáles son los repositorios, o sea, se vuelve de una forma, como un administrador, un controller, de repositorios, que no va a permitir dar esa distribución, esa escalabilidad, ok, sumando repositorios locales, o incluso, sumando repositorios de nube. Bien, ahora, vamos a ver los componentes de Bing One. Bien, el componente de Bing One, es una arquitectura, bastante sencilla, ¿sí? Cuando yo lo instalo, tiene una parte, base de datos, y otra parte, del Bing, como tal, pero me habilita, tres, tres componentes, me habilita el Bing One Monitor, el Bing One Reporter, y el Bing One Business, ok. Ok, vamos a ver aquí, un componente, ¿sí? O mejor dicho, una configuración, donde yo voy a considerar, poner Bing One, ¿sí? ¿Qué hace el Bing One? El Monitor, específicamente, ¿qué hace? Bueno, te da toda la gestión, las vistas, este, los, me permite ver, las alarmas, ¿sí? Las alarmas, los, ¿cómo se llama? También monitorear toda la data, ¿sí? Me permite tener análisis de rendimiento, me permite generar reportes, ¿sí? Me permite hacer configuraciones de monitoreo, ¿correcto? Todo esto, me permite, este Bing One Monitor, ¿ok? De eso se encarga. El Bing One Reporter, ¿sí? Es el segundo componente, nos permite usar los reportes que ya vienen ya preestablecidos, también usar los dashboard, y también me permite generar nuevos reportes, ¿sí? Los reportes customizados. El tercer componente es el Business View. Este Business View nos va a permitir categorizar, ¿sí? Categorizar los recursos del ambiente virtual que estoy monitoreando, en vistas que nos permiten representar, pues, unidades de negocio, ¿sí? Para poder nosotros saber, pues, cómo están distribuidos los recursos, ¿ok? Y tener, pues, reportes basados en esa unidad de negocio, ¿sí? Cómo categorizar. Bien. Y la otra es la consola de Bing Backup Replication. ¿La consola de Bing Backup Replication? Bueno, de por sí, cuando les dije, cuando yo instalo Bing Backup Replication, ya tengo una consola de Bing Backup, ¿sí? Esa consola me permite a mí conectarme a un Bing Backup Replication. ¿Sí? A un Bing Backup Replication. ¿Cuántas consolas yo puedo instalar? Puedo instalar en una PC, lo puedo instalar en un servidor, ¿ok? Puedo tener varias consolas, ¿ok? Y esa consola, a la hora de ejecutar, me va a pedir la dirección del Bing Backup Server. Pongo la dirección del Bing Backup Server y ya me conecto a través de un puerto. ¿Ok? Puedo tener varias consolas apuntando a Bing Backup Server, ¿sí? O puedo hacer que yo también tenga una consola y de ahí me conecte a un Bing Backup Server en una sede y otro Bing Backup Server en otra sede. ¿Sí? También puedo hacer esto. Ahora, si quiero tener un... una consola que de por sí, cuando me conecte, vea los dos directamente, ¿sí? Yo uso el Enterprise. y a la vez, esto ya es web. O sea, a través de un browser. ¿Bien? Ok. Listo. Los modelos de despliegue o los modelos o escenarios de despliegue que tenemos, que podemos hacer con VAS. ¿Sí? Para entornos pequeños, muy pequeños, o para fueras de concepto como la que vamos a ver hoy día, vamos a usar el modelo que se llama All-in-One o el despliegue todo en uno. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a usar un único servidor. En este caso, yo recomiendo para la fuera de concepto usen una máquina virtual. ¿Sí? Una máquina virtual con Windows Server. Te recomiendo que sea 2016. ¿Sí? Para que puedan usar el sistema de almacenamiento REF. ¿Ok? En esa máquina virtual van a instalar cosas. Bueno, si quieren también esa máquina aparte de BIM Backup Server. ¿Sí? Puedes también tomar el rol y esa misma máquina usarla para instalar el BIM One. También. O sea, es una máquina que va a tener el BIM Backup Server. ¿Sí? Más el BIM One. ¿Sí? Todo en uno se puede hacer. A la vez tiene su base de datos interna. Saben que BIM One tiene su base de datos. BIM Backup Replication tiene su base de datos. ¿Ok? Todo está dentro del mismo servidor. ¿Ok? ¿Resulta ideal para un ambiente de prueba de concepto? Sí, bastante ideal. ¿Ok? Entonces, aquí está lo BIM Backup Replication más BIM One. O sea, BIM Availability Suite. Cuando hablamos de estos dos componentes BIM Backup Replication y BIM One estamos hablando de BIM Availability Suite. Correcto. Entonces, ya sabemos es un modelo de despliegue es uno solo y con este hago el respaldo obviamente aquí ¿qué hay dentro de este? Entonces, hay el BIM Backup Replication el server. ¿Sí? BIM Backup Replication server. ¿Correcto? Está el proxy. También a la vez hace el proxy. A la vez puede hacer de repositorio o le puedo presentar un repositorio que tenga el cliente como por ejemplo un share. ¿Sí? Le puedo presentar un share a BIM Backup Replication o le puedo presentar un NAS. Bien. Bien. Luego, para entornos ya medianos ¿sí? Incluso con respaldos fuera del datacenter yo puedo considerar distribuir. ¿Sí? O sea, considerar un BIM Backup Replication físico-virtual ¿ok? para el Backup y puedo considerar aparte un servidor o una máquina virtual para BIM One. ¿Sí? Entonces, considero una máquina física o virtual para BIM Backup Replication y considero otra máquina física o virtual para BIM One. Estoy distribuyendo la carga. ¿Correcto? Eso va a tener mejor rendimiento obviamente. ¿Sí? Bien. Para entornos grandes y distribuidos ¿ok? De repente ya hace sentido tener una configuración más distribuida más robusta. ¿Ok? Entonces, considero pues mi BIM Backup Server ¿sí? Puede ser uno ya saben que pueden ser dos ¿sí? Considero mi BIM Backup y mi BIM One otro servidor con su base de datos SQL ¿ok? Este y centralizando la administración tanto de la primera oficina o de la sede principal como de las sedes remotas ¿sí? Yo puedo considerar también incluso acá vemos otro BIM Backup Server ¿no? Podría considerar otro BIM One por acá o sea, puedo hacerlo muy distribuido de tal forma que puedo tener mejor rendimiento. Ok. BIM One ¿Qué hace BIM One? Bueno, pues BIM One lo que hace es internamente que tiene un BIM Backup un BIM One Server que puede ser físico virtual tiene una base de datos que puede ser la local o sea, la que viene en bebida en BIM One ¿sí? Es un SQL Express o puedo usar una base de datos que tenga el cliente o sea, me den un servidor de base de datos con una instancia y allí creo mi BIM One ¿correcto? Ok. Este BIM One nos permite conectarnos a mi BIM Backup Replication y ver todo el monitoreo el análisis todo lo que está acá ¿sí? 24% de temas de reporte y monitoreo recursos de optimización de recursos configuración capacity planning charback porque también tiene un tema de billing o sea, de costeos ¿sí? diagnóstico y también de utilización todo esto lo puedo tener ¿para qué? para mis componentes de BIM Backup Replication y a la vez para mi ambiente virtual ¿qué ambiente virtual? BIM Web BIM Web Big Cloud Director que es de BIM Web Hyper-V ¿sí? Tener todo esto todo esto de acá ¿sí? Perdón todo eso de ahí ¿para quién? para mí ambiente virtualizado a la vez todo esto para mis componentes de BIM entonces de aquí o con el BIM One puedo tener información útil importante para saber el rendimiento del Enterprise Manager el rendimiento del Backup Server el rendimiento de los Proxys acá me puede ayudar a decidir si necesito más de un Proxy si cómo están los repositorios en cuanto a capacidad si necesito más de repositorios ¿ok? entonces BIM One nos da mucha información y muy útil para poder este entender el ambiente que yo estoy respaldando ¿sí? bien bueno acá tenemos un cliegue más avanzado donde tenemos un BIM One Server otro otro servidor para la base de datos y la interfaz web de BIM One que es una interfaz web ¿sí? donde yo me conecto y trabajo ¿ok? bien entonces pre a la propiedad de concepto ¿sí? pre a la propiedad de concepto esto ya es cuando el cliente te pide hacer algo más elaborado yo puedo tener información de BIM One para tener un assessment ¿sí? entonces en este assessment ¿correcto? en este assessment ¿qué puedo entender? ¿qué tengo de ahí? por ejemplo rápidamente yo voy a a estos esta información del BIM One por ejemplo el datastore performance assessment y puedo ver la latencia de los datastores ¿sí? sí acá me dice por ejemplo ¿no? voy a sacar un datastore performance assessment así se llama el reporte ¿ok? le digo la infraestructura virtual todos los datastores ¿sí? y le digo de qué fecha a qué fecha le digo también es cuál es la la latencia mínima la latencia máxima que debe mostrar que debe filtrar perdón tanto para la lectura como para la escritura ¿sí? y me puedes mostrar y me muestra acá datastore acá están todos los datastores ¿sí? acá me lista los datastores por latencia de escritura y acá por iOS ¿sí? por ejemplo acá me dice como le puse mayores a 50 como máximo cuando se pasa de ese 50 obviamente ya me la está acá alertando con rojo es decir que yo tengo aquí estos dos datastores que tienen latencia latencia de escritura muy elevada ¿sí? entonces estoy teniendo ahí problemas de latencia problemas de rendimiento ¿sí? ¿cuáles son las máquinas afectadas? estas son las máquinas o los host afectados perdón y todas las máquinas que estén ahí obviamente que están sufriendo con esta violencia ¿quién nos da esta información? el Bing One ¿sí? y acá nos da por ejemplo los datastores top en latencia los top por iOS los top por este o los menos en el tastor ¿sí? los de menos en iOS ¿ok? tanto tenemos los que son los máximos como también los que menos consumen bien luego algo también importante cuando uno va a hacer una una solución de respaldo es tener una estimación de cuánto cambia datos cuál es el ratio de cambios de la información de una máquina virtual va a ser más exacto ¿sí? entonces acá nuevamente nos podemos sacar acá a ver cuáles son las cinco máquinas que tienen hacen más cambios de información ¿sí? ¿correcto? acá también por ejemplo este ¿cuáles son lo inverso? ¿cuáles son lo que tienen este o sea lo que hacen cambios ¿y para qué me sirve esto? ¿ok? ¿para qué me sirve esto? para yo poder tener un resumen ¿sí? como este que vemos acá donde vemos todas las máquinas virtuales de este clúster todas las máquinas virtuales aquí me dice que son 12 ¿ok? y aquí me da un rango de días de horas ¿ok? y acá me dice ¿no? entre 12 y 3 ¿ok? de la mañana estos fueron los datos de 3 a 6 de 6 a 9 de 9 a 12 y así ¿ok? y acá por acá tengo el totalizado entonces acá ya puedo saber cuánto cambia la información y abajo veo totales entonces puedo ver cuánto cambia la información cada 2 horas cada 3 horas cada 6 horas cada 12 horas cada 24 horas ¿sí? ahora estamos hablando de 12 ¿sí? a 12 ¿correcto? en 24 horas cuánto ha cambiado de información es el total entonces con esto me da un estimado decir ah ok la información en estas máquinas es tanto entonces ya puedo saber por ejemplo si estas 3 máquinas son aplicaciones entonces yo puedo saber por ejemplo base de datos yo puedo saber cuánto cambia ¿ok? la información de la base de datos en base a esta información si estas otras son aplicaciones tradicionales ok también puedo saber cuánto cambia la información para estas otras aplicaciones ok entonces ahí nos sirve esta información para poder hacer un estimado en cuanto a la este a mi política de backup y con el espacio de almacenamiento ¿sí? y luego tenemos información de la configuración de la máquina virtual ¿sí? cuántas máquinas virtuales hay qué problemas tienen las máquinas virtuales ¿sí? cuáles son las máquinas virtuales que tienen Snatchons ¿sí? cuáles son los potenciales problemas ok ok puede haber máquinas que tengan con issues con problemas ¿sí? luego infraestructura un overview de la infraestructura ¿sí? a nivel de cluster de data centers cuántos tengo cuántos clusters cuántos data stores cuántas máquinas virtuales cuántos hosts ¿sí? cuánto de procesador cuánta memoria cuánta toda la información también de actualizar ¿sí? los hosts qué tipo de procesamiento tienen ¿sí? cuántos soques cuántos cores cuánta memoria ¿sí? el vCenter ¿sí? la información puedo saber también cuáles son los Snatchons activos ¿sí? obviamente si hay un problema de Snatchon primero hay que resolver ese problema de Snatchon ¿sí? cuáles son las máquinas que tienen Snatchon ¿sí? cuál es el cuando fue creado ¿sí? cuánto tamaño tiene ¿sí? porque obviamente el Snatchon puede nacer desde cero pero en el tiempo va creciendo puede llegar a tener el mismo tamaño del disco principal por ejemplo si una máquina tiene configurada 500 gigas ¿sí? y yo le habilité un Snatchon ese Snatchon puede llegar a crecer hasta 500 gigas ¿sí? pero generalmente este espacio de Snatchon cuando se hace un Sizing de ambiente virtualizado no se toma en cuenta nadie nadie que yo conozca por ejemplo estima cuál es la capacidad de los Snatchons ¿por qué? porque el Snatchon generalmente no es o sea los Snatchons dentro de un ambiente virtualizado no deberían existir como objeto o sea como funcionalidad sí porque me ayudan a hacer un un vuelco atrás ¿ok? pero no debe de demandarse o sea debe cumplir el objetivo que por ejemplo si voy a instalar un parche ok y antes de aplicar el parche yo me voy a generar un Snatchon ¿correcto? una vez que revise el parche y todo está bien ok yo elimino ese Snatchon consolido ¿correcto? pero no debe permanecer ese Snatchon ocupando espacio en el tiempo o sea que un Snatchon dure más de 3 días ya eso ya es un problema ¿sí? entonces hay best practice de VMware donde dice que los Snatchons deben estar más de 3 días ¿ok? ¿por qué? porque a la larga se vuelven un problema ok entonces hay que tener cuidado con los Snatchons entonces es importante saber cuáles son los Snatchons activos cuánta capacidad tienen ¿sí? cuánto tamaño tienen ¿ok? y cuánto tiempo tienen ¿ok? también es importante saber cuáles son los Snatchons huérfanos o sea que dejaron ahí un rastro ¿ok? que hoy en día pues no lo tienen mapeado porque me están ocupando espacio ¿ok? entonces hay que liberar espacio de Snatchons huérfanos ¿ok? esa información que nos permite dar bingua ¿ok? que es ideal para hacer un assessment previo en la memoria de concepto ¿ok? material de apoyo ¿qué tenemos? ok ¿sabían que? bueno hay un hay un demo offline ¿sí? aquí esto le voy a dejar los enlaces hay un demo offline que yo puedo rápidamente a través de un browser navegador entrar y este mostrar funcionalidades de bing ¿sí? bien luego hay un sizing un sizing de bing que está dentro del pro partner dentro del portal de bing ¿sí? de pro partner ¿sí? ahí tenemos un bing sizing tool ¿sí? que nos va a permitir hacer un sizing de la configuración de mis componentes de bing ¿sí? basada en las tareas de backup ¿sí? basada en las datas de backup que voy a respaldar y me va a permitir como resultado tener capacidades para mi backup server capacidades para el proxy capacidades para el bueno para eso para el repositorio no hay no 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 este sizing no nos dice la capacidad de más importante ¿ok? pero si la capacidad de los recursos del bing backup server y de la proxy ¿correcto? luego tenemos el bing backup replication best practice ¿sí? que no vamos a poder ver mucha información importante luego tenemos este que es un simulador de puntos de restauración también se lo recomiendo es muy bueno interesante cuando quiere hacer una estimación de espacio de almacenamiento es muy bueno y luego tenemos el bing help center o el centro de ayuda de bing donde está toda la documentación de todos los productos de bing ¿sí? vamos a ver luego a entrar para que ver bien entonces ahora vamos a ver que mostramos en una prueba de concepto ¿sí? que causa impacto en el cliente ok vamos a partir por hacer una prueba de concepto ¿sí? o sea a usar el modo de despliegue o el bing one o sea todo en uno ¿ok? donde vamos a instalar nuestro bing backup replication ¿sí? también pueden instalar bing one en ese equipo ¿sí? los recursos para si queremos usar una única máquina donde esté bing backup replication más bing one juntos yo considero es una máquina virtual un Windows Server 2016 recomendó ok cuatro virtual CPUs ok 10 GB de RAM 60 GB para el sistema operativo de bing 100 GB para la capacidad de backup con 100 GB o si puede ser 200 GB mejor ahora si el cliente tiene máquinas que dice no sé yo quiero respaldar esta máquina esta otra esta otra ok veo la capacidad usada de esas máquinas virtuales y le pido un almacenamiento con esa capacidad ok una IP de gestión y listo instalo bing backup replication y bing one y ahí hago mi prueba de concepto ¿correcto? ese equipo va a ser de bing backup server va a ser de proxy va a ser de repositorio porque voy a presentar esta capacidad de almacenamiento como repositorio ok y a la vez va a ser de bing one ok entonces este equipo va a ser todo en uno es lo ideal para una prueba de concepto piden esta máquina virtual y ahí hacen todo si no necesitan nada más ok entonces cuando yo voy a implementar una vez que tengo la máquina virtual empiezo por instalar el bing one server se instaló una una implementación una instalación típica todo por defecto siguiente siguiente ok recomendado hacer un reinicio luego que instalamos el bing one y hacemos los siguientes pasos, pasos, pasos siguiente, siguiente, siguiente phoenix ok instalamos el bing one backup replication igual todo por defecto una base de datos sql express debida si una vez que tengamos esto agregamos la licencia obviamente siempre necesitamos la licencia demo la licencia demo la cargamos del mismo portal de bing usando la cuenta del cliente ok y otra vez hacemos el rebote si el reinicio ahora esa licencia demo si es importante que ustedes como canal le digan al cliente ok ingresa a este portal ingresa a este link con tu cuenta de partner con tu cuenta de cliente perdón tu correo de cliente si descárgate el software ¿por qué? porque bing va a tener el rastro de ese cliente con su correo que hizo el descargo y eso te ayuda para poder tú después decir si hice una prueba de concepto aquí está la evidencia ¿no? el cliente está el cliente es pepito y pepito con su correo pepito.xx tiene su eso que hizo la descarga con él estoy haciendo la prueba de concepto ok bien una vez que tenemos el mismo acá a replication asociamos la infraestructura virtual o sea asociamos el sxc o el vcenter ojo ahí no es indispensable siempre usar vcenter si el cliente no quiere darnos su vcenter ok pidámosle un sxc un host ok si el cliente no tiene vcenter ok usemos el host de sxc ¿sí? no es una limitante decir si el cliente no tiene vcenter ok no podemos hacer la pre-concepto no o si el cliente no quiere darnos su vcenter tampoco no es una limitante ok nosotros podemos asociar el sxc individual o asociarlo a través de vcenter ok una vez que tenemos asociado ya el sxc vamos a preparar nuestro ambiente de backup ¿sí? vamos a presentar los proxys que necesitamos el repositorio o los repositorios y luego hacemos un backup ¿sí? y acá y aquí viene lo interesante ok como el cliente le hemos pedido una máquina virtual ¿sí? le hemos pedido una máquina virtual esta esta maquinita le hemos pedido esta maquinita ¿sí? y esa maquinita obviamente es una máquina virtual que está corriendo un sxc ¿ok? entonces le vamos a decir que ese es ese puntualmente ese sxc ese host sxc ¿ok? puntualmente ese host de sxc que nos lo presente o que nos lo dé para sacar de backup ¿ok? entonces ese sxc donde está la máquina ejecutándose en la máquina de bing y ese host de bsphere o ese host de hyperbin ¿correcto? a ese host lo vamos a asociar a nuestra infraestructura de bing ¿sí? ¿para qué? porque ya que en ese host tenemos nuestra máquina de bing entonces lo que nosotros vamos a usar y sabemos que el bing tiene una base de datos interna que es sql entonces vamos a mostrarle al cliente hacer el backup de una máquina o un sql ¿sí? vamos a mostrarle al cliente que esa es una máquina Windows vamos a poder mostrarle al cliente que es que de esa misma forma se le saca backup a un Windows obviamente si el cliente tuviera un AD y el AD es más este el cliente es más está más dispuesto a dar su AD que en vez de dar su sql cuando vas al cliente le dicen ok vas a sacarle backup tú vas a hacer datos como que te miran medio extraño no tengo miedo no quiero no puedo ¿ok? entonces no nos hagamos problemas usemos nuestro bing para mostrar el backup de sql el backup de Windows y a su vez mostrar la recuperación de sql ¿correcto? si tuviese el act directo y el act directo si creo que los clientes son más dispuestos ¿sí? a entregarnos su act directo le ok a su act directo si es virtual le sacamos un backup ¿sí? bien una vez que hacemos esto ya la instalación ya está configurado ok vamos a hacer la secuencia de pruebas de recuperación ok entonces ¿cuáles serían las pruebas? la prueba sería el respaldo obviamente de el sql server si cliente no queramos su sql no hacemos problemas nosotros hacemos nuestro backup de nuestro bing ¿correcto? es más para la prueba de concepto que sea exitosa cuando tú vas al cliente y le dices ok empezamos con la prueba de concepto ok instalas instalas configuras y luego le dices ¿a qué respaldo? y el cliente dice no no se puede pero tengo que hablar con el administrador de base de datos no quiere dártelo ¿sí? entonces justo lo más interesante que tiene bing para mostrar la prueba de backup de un sql cómo se integra cómo recupera la base de datos la tabla no puedo mostrarlo ok entonces queda la queda ahí entonces la idea es ok si el cliente no tiene este sql no puede dártelo en ese momento ok yo como preventa tengo que ser totalmente eficiente y decir ok no tranquilo no te preocupes yo le voy a hacer backup a mi mismo bing ¿sí? entonces le hacemos backup al bing server y el bing server sabemos que es un windows o sea también le vamos a mostrar cómo se hace backup a un windows cómo le hace backup a una base de datos cómo recupero archivos de windows cómo recupero base de datos ok entonces dicho esto lo que vamos a hacer en la recuperación es usando el explorador ¿para quién? para sql y el explorador para archivos ¿sí? y luego puedo usar también el instant recovery de esa máquina entonces en eso se basa nuestra palabra de concepto rápido para hacerlo ¿sí? bien entonces vayamos sin más teoría vayamos a voy a parar la la presentación ¿sí? en un segundo acá tengo una consulta bueno sí tengo acá tengo una pregunta ¿la base de datos se puede respaldar en línea sin interrumpir el servicio la respuesta es siempre ¿ok? siempre ¿ok? perfecto es más Bing hace un reconocimiento de la aplicación si esta máquina virtual era una base de datos reconoce que hay una base de datos es más permite sacar backup a la data que está en caliente o sea la data que está en memoria que se llama los archivos de transacción ¿sí? los logs los transaction logs de la base de datos SQL esos también se suman al archivo de backup y se va a captar ¿sí? permitiendo así una recuperación a nivel de transacción ¿sí? algo más granular todavía bien entonces vayamos a mostrar voy a proyectar un segundo por favor voy a proyectar ¿sí? bien vamos a proyectar esta lámina a ver si esto lo voy a dejar por aquí vamos a ponerlo full ok vamos a proyectar compartir compartir voy a compartir voy a compartir mi pantalla sí me pueden por ahí dar basta que uno me dé un ponga un un check o me dé un ok que ven mi pantalla listo excelente gracias buenísimo ok vamos a ver listo entonces yo tengo este es mi máquina que yo le pedí al cliente yo le pedí al cliente una máquina con windows 2016 si vamos a verlo ahora si acá vemos ok si este es un windows server 2016 edición estándar si esta máquina tiene 8 gigas de ram tiene dos procesadores si me equivoco dos procesadores correcto este es una máquina pequeña correcto y vamos a ver acá si este es mi mi ambiente de prueba ahorita correcto vamos a ver esa máquina que les mostré si efectivamente tiene dos virtual CPUs 8 gigas de ram correcto tiene 60 gigas para el disco local y aparte tiene otro disco de 200 gigas si se habla de data estaría como en este disco de 200 gigas ok es una máquina virtual que está sobre un host que también es virtual pero bueno no tiene que ver nada ok está sobre un host que hoy está en la versión 6.5 si tengo CPU memoria almacenamiento ok es un SXI ok sobre SXI tenemos esta máquina virtual perdón esta máquina virtual que es mi bin backup server ok entonces al cliente le pedimos esta máquina virtual con esas características una vez que nos da la máquina con esas características y con el sistema operativo ojo al cliente hay que pedirle la máquina con sistema operativo para que no tengamos que hacer la instalación del sistema operativo con nosotros correcto y también le pedimos al cliente que nos dé una IP una IP fija si entonces esta máquina tiene que tener IP fija porque IP fija porque va a ser nuestro servidor de backup ok tiene que ser IP fija correcto deseable es deseable que este servidor esté en el dominio es deseable que este servidor esté en el dominio ok pero si no está en el dominio no nos dejan estar en el dominio no hay ningún problema yo lo puedo poner como lo que si es recomendado si es recomendado que nosotros cuando tengamos este problema ya que no tenemos el DNS que no está en el dominio si deseado que nosotros vayamos al C ok Windows 732 Driver CTC si y en el archivo host y en el archivo host nosotros seteemos si o pongamos o dicho establecemos quien este servidor bien con quien se va a trabajar con los SXI entonces ponemos acá el SXI o los SXI si la IP el nombre y su nombre corto si fuera vCenter ponga la IP del vCenter ok en este caso como tengo solamente un host puse el host pero si tuviera vCenter pongo aquí también la dirección del vCenter el nombre del vCenter ¿sí? para que para que no necesite del DNS ok pongo aquí el mismo servidor que es el mismo backup replication correcto y pongo las otras máquinas que yo necesito esto es deseable esto es mejor dicho requisito cuando no tengo un DNS ¿sí? ahora hago lo mismo con el hago lo mismo con hago lo mismo con el SXI ¿sí? hago lo mismo con el SXI ya nos haré un segundo creo que no lo bloqueo bueno vamos a ver acá si está un segundo 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 servicios si se ha hecho ejecución si está en ejecución a ver creo que estoy apuntando a 240 perdón nueva sesión es 192 168 10 10 240 ok me lo veo con el usuario root del SXI ¿sí? la clave correcto y luego lo que vamos acá a ver es vamos a ver acá en ETC ¿sí? en ETC acá hay un archivo que se llama host ¿sí? también en H perdón ¿sí? entonces vamos acá a hacer un host ¿sí? ok y acá en este archivo host también pongamos ponemos o seteamos lo mismo ponemos allí el mismo SXI los SXI con quienes se comunican el BIM Center el BIM Backup and Replication ¿sí? ¿para qué? para que haya esa comunicación sin necesidad de depender del DNS ¿sí? esto es recomendado ¿sí? siempre para que todo vaya ok entonces hacemos eso y listo ok eso es lo primero bien una vez que ya tenemos esto instalamos nuestro BIM Backup and Replication ¿sí? la instalación de BIM Backup and Replication es muy sencilla ¿sí? este una vez que tenemos el instalador ¿sí? una vez que tenemos el instalador aquí está ok lo ejecutamos siempre ejecuta en lo como y bueno aquí es un ISO hay que montarlo ¿cómo lo montas? en 2016 doble clic se monta ok aquí el setup y le dan correr como administrador cuando le dan correr por administrador ok le va a aparecer la pantalla del BIM ¿sí? ok acá le va a aparecer este es el instalador entonces acá tienes instalar BIM Backup and Replication ok por ahí empieza ahora si ya está instalado BIM Backup and Replication lo que quieren hacer es instalar otra consola en otro servidor ¿sí? ok van en otro servidor corren el instalador y instalan en la consola aquí se dice BIM Backup and Replication y Consol ¿sí? si quieren instalar el EnterPermanager instalan el EnterPermanager ¿sí? bien si fuese BIM One también lo ejecutan y le va a salir acá a instalar BIM One ok ok no lo voy a instalar aquí porque ya está instalado no es perder tiempo en instalación la instalación es muy intuitiva el siguiente el siguiente el siguiente ok lo importante es la preparación y la preparación tiene que ver con la IP fija ¿correcto? ideal que esté en el dominio para que pueda hacer la ¿cómo se llama? la pueda validar por DNS pero si no hay hacemos nosotros entramos al archivo host tanto del Windows como el de SXC y ponemos ahí la IP del SXC del Bicenter y del BIM Backup and Replication ok bien una vez que tenemos ello vamos a entrar a nuestra consola ¿cómo entramos a nuestra consola? bien entonces agarramos acá vemos el icono de la consola cuando termine la instalación nos queda esta este archivo este icono en el escritorio le hacemos doble clic ok y por defecto acá va a salir la IP o localhost localhost va a salir o puede ser la IP ok o le puedo poner el nombre ok y me logueo como administrador ok es como administrador que tengo que instalar la solución pongo el password y por defecto este es el puerto que usa entonces ¿qué va a hacer? esta consola se va a conectar al BIM Backup Server que tiene por nombre BIM BBR punto local usando el usuario administrador mediante el puerto 93 92 ok obviamente que en ese puerto y en ese IP está el servicio de BIM ok entonces nos va a dar esta consola esta es la consola de BIM Backup Replication ¿correcto? bien entonces cuando ustedes van a empezar lo primero que van a hacer ¿sí? lo primero que deben hacer es se van acá donde dice Inventory ¿sí? donde dice Inventory y lo primero que van a hacer es agregar ¿sí? agregar Axserver acá ¿sí? donde dice Infraestructura Virtual Axserver ¿ok? y aquí van donde dice ¿sí? ves acá tienen las opciones ¿qué cosas quieren respaldar? un ambiente virtual de Vizphere un ambiente de Hyper-V ahora ahora ¿sí? en esta consola BIM Backup Replication nos da una opción que dice Protection Group y quiere decir el Protection Group es es un una definición ¿sí? que nos va a permitir allí dentro de este Protection Group poner cuáles son los equipos físicos que yo quiero respaldar sean PCs o sean servidores incluso Linux ¿ok? bueno no nos distraemos vamos a ver el de BIM el de BIM BIM BISphere ¿ok? y acá tenemos incluso también este BIM puede integrarse con BIM por BIM 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 Cloud Director y BIM Cloud Director es la solución de BIM que nos permite habilitar NIAs ¿sí? para los proveedores de servicio ¿ok? bien en este caso es BISphere ¿ok? seleccionamos BISphere y acá nos dice miren lo que dice acá nombre o IP ¿sí? yo puedo apuntar al IP del servidor de Bicenter ¿sí? o puedo apuntar al IP de mi de mi de mi host de mi host SXI entonces voy acá 192 168 10.240 ok siguiente ¿sí? me va a pedir las credenciales obviamente acá yo tengo que agregarlas porque no las tenía ok las agrego aquí agrego al usuario root ¿sí? la clave ok y le doy ok ¿sí? una vez que le doy ok tengo el usuario acá uso el usuario ¿sí? y se va a conectar mediante el puerto 443 ¿sí? ojo ahí que dice miren lo que dice acá abajo que se va a conectar hacia un vCenter Server o hacia un SXC usando el puerto 443 ¿sí? entonces se va le voy a aplicar ¿sí? obviamente que esto va a salir de aquí y va a validar el certificado de SXC y va a continuar ¿correcto? yo no lo voy a hacer de nuevo porque ya está hecho ¿sí? entonces una vez que termine de hacer esto me va a aparecer acá dentro de Bitware Bitfair me va a aparecer aquí este host que por cierto me dice stand alone host o sea me está diciendo que este es un host stand alone es un host que no está administrado por un vCenter ¿sí? ok y ya estando aquí me va a aparecer las máquinas virtuales ¿qué máquinas virtuales? todas las máquinas virtuales que encuentra este host ¿sí? si vamos a mi host a mi consola de host vemos acá donde dice máquinas virtuales ¿sí? ahí vemos esas tres máquinas virtuales ¿sí? son las mismas máquinas virtuales que yo estoy viendo acá ¿sí? entonces ya hice ya hice el ya agregué mejor dicho mi vCenter SXC individual o mi vCenter a mi solución de BIM Backup a Replication perfecto la pregunta ¿ya puedo hacer backup? ok hay que ver la infraestructura de BIM ¿sí? recuerdan que cuando hablamos de los componentes hablábamos de BIM Backup Server que es lo que hemos instalado ahorita y hablábamos de otros componentes como el proxy ok y el repositorio ok lo interesante es que cuando yo hago una instalación de BIM Backup a Replication por defecto ya viene un proxy ¿sí? y ya viene un repositorio ¿y cuál es el repositorio? por defecto hay un repositorio que se llama default ¿sí? default backup repository ¿sí? y este default backup repository cuando nosotros hacemos la instalación la instalación de BIM lo hacemos en C ¿ok? lo que va a hacer es en el disco C ¿sí? en el disco C va a crear una carpeta backup ¿sí? esa carpeta backup es la que nosotros estamos viendo aquí como default backup repository si vemos propiedades ¿sí? vemos propiedades de este repositorio ¿sí? ahí estamos ahí vemos aquí que está apuntando a este mismo servidor ¿sí? acceso local ahí le hacemos un populate vamos a ver sus capacidades una pregunta a ver bueno acá hay una pregunta me dicen que al ser un software de respaldo o como cualquier software de respaldo si se recomienda uso de hostname en vez de IP si yo si yo tengo ok si yo tengo si yo hice si yo hice en el archivo host puse el nombre del host ¿sí? o sea el hostname si yo hice si yo hice ese registro dentro del archivo host del bin como también de los sxc y de los vcenter ok yo ya puedo agarrar y poner ¿sí? el nombre del hostname ¿sí? puedo usar el hostname ¿correcto? si no lo he hecho y solamente estoy usando el dns si está asociado al dominio mediante dns estoy usando el dns ¿sí? este yo no me confiaría ¿sí? porque en algún momento el dns puede tener algún problema ¿sí? y mi mi bin va a estar queriendo comunicarse con el dns servidor y si no existe no lo tiene va a haber un problema ¿sí? entonces es preferible a pesar de que yo tenga mi servidor de bin asociado al dominio y con registro dns aún así es recomendado editar el archivo host y poner el hostname ¿sí? para que no haya ese problema por si en algún momento se pierde el ¿cómo se llama? se pierde comunicación con el dns server ¿sí? solo ahí yo me aseguraría de que sea hostname en vez de ip ¿correcto? bien y aquí vemos que este repositorio por defecto tomó cbackup ¿sí? ¿me dan cuenta? lo que les dije era dentro de c la carpeta backup crea una carpeta backup y ese y esta ruta lo está tomando como repositorio eso hace bin cuando se instala por defecto la primera vez una vez que tú instalas bin siempre vas a encontrar un repositorio por defecto llamado este llamado este voy a cortarlo llamado default backup repositorio ¿sí? y obviamente te va a salir la ruta ahí sale la ruta te sale la capacidad ¿y cuál es la capacidad? la capacidad es lo que tienes libre en C ¿sí? lo que tienes libre en C ves acá que dice 22.9 libres de 59 de 59 de 60 gigas ¿sí? eso es lo que estamos obteniendo capacidad 60 gigas dice libre 20 exactamente lo que está viendo en Windows C ¿correcto? bien voy a voy a contar esto listo ok entonces revisamos que tenemos un repositorio si ya tenemos un repositorio ahora se dieron cuenta que cuando yo entré a C ¿sí? a esa carpeta backup ¿sí? y ahí aquí hay una carpetita que se llama bin config backup ¿qué cosa es ese bin config backup? y hay un archivo de backup y tiene el nombre de bin backup server y hay allí un full y con incrementales ¿sí? hay un archivo ok hay un archivo archivo de backup ¿qué cosa es esto? ah pues yo les dije que el bin por sí solo se hacía backup y ¿dónde vemos esto? acá donde dice acá donde dice perdón acá donde dice configuration backup ¿sí? en esa opción configuration backup dice está habilitado por defecto cuando yo instalo por defecto está habilitado o sea de por sí bien están pro es decir ok yo voy a habilitar el backup de bin o sea el mismo bin que hace backup y apunta hacia el repositorio por defecto ok incluso ya tiene una política de backup programada que dice que se haga un backup que mantenga los 10 puntos de backup que se haga todo backup a las 10 de la noche y dice que el último backup fue el que se cobrió el día 25 de septiembre ¿sí? es más acá me dice si yo quiero habilitar la incrementación y puedo ejecutar que ahorita se haga el backup ahorita en este momento me va a generar otro nuevo archivo o me permite modificar esa programación pero por defecto ya existe esa política de backup el mismo bin se está haciendo respaldo ¿dónde se guarda? en la carpeta por defecto recomendación cuando tenemos esto en producción es que no dejemos no dejemos ¿sí? por defecto esta configuración la idea es que no se quede en el disco C porque se corrompe la máquina virtual perdí este archivo de backup la idea es que esté pues en un repositorio como cualquier repositorio de bin para poder tener ahí la protección ante la falla de este servidor lo más recomendable es que esté en estello o sea yo lo pondría por ejemplo si tengo un site principal y uno de contingencia y quiero garantizar que si se cae la caída si se cae el principal el sitio principal poder recuperarme entonces yo agarro creo en mi sitio de contingente un sitio de contingencia ese sitio de recuperación creo un repositorio se lo presento a bin y le digo oye ¿sabes qué? que este vacado de la configuración se vaya a ese repositorio fuera de sitio ¿por qué? porque si se cae el sitio principal cuando yo voy a instalar una máquina de Windows restaura esa configuración de bin y ya tengo toda la configuración ¿y qué hay en ese archivo de configuración? o sea ¿qué me devuelve? me devuelve toda esta configuración que yo hice o sea me devuelven los pros y me devuelven los repositorios todo lo que tengo acá configurado ¿ok? bien listo entonces ya tengo un repositorio que es el repositorio por defecto que me crea la instalación ok como yo agregué Visfir como yo agregué Visfir por defecto también me va a crear el proxy para Visfir que lo asume el mismo servidor o sea este mismo servidor es proxy vamos a ver acá las propiedades ¿sí? vamos a ver aquí el servidor es el mismo servidor pinback.inbr es el mismo servidor y acá me dice ¿qué modo de transporte va a usar? ah ok recuerda que les hablé que cuando tenemos a un cliente que tiene una SAN y queremos hacer backup por SAN yo podría usar este esta opción ¿sí? puedo dejarlo que él seleccione de forma automática detecte cuál es el mejor modo de transporte o setear que sea este el modo de transporte transporte por SAN obviamente se recomienda acá también es que en caso no encuentre esa red que use pues la red el modo red que es el último como una opción ¿no? si no encuentra la conexión SAN por algún problema ok pues que salga el backup por la red ok bien o lo puedo dejar de forma automática y la solución va a ver cuál es el mejor modo de transporte que puede ser SAN siempre es el primero SAN si no encuentra por SAN lo hace por virtual appliance tomando la máquina virtual que sea proxy y por último si no encuentran lo que usa en la red por eso que se recomienda que sea 10 gigabits ok bueno listo ok entonces este es el proxy ahora el proxy el proxy va asociado a un a un este a un repositorio si entonces aquí también está seteado como como automático ok pero yo podría ahí especificar un datastore para esto si bien acá también le digo yo es cuántas tareas va a ejecutar este equipo si vieron que acá dice 2 porque 2 porque este bin proxy tiene 2 procesadores si tuviera 4 procesadores acá me dice 4 tareas o sea aquí quiere decir cada tarea la manda por un core o por un procesador virtual si si le pongo más me va a salir un mensaje error que dice que no tengo suficientes recursos a nivel de CPU si solamente ha detectado 2 virtual CPUs entonces yo necesito poner no puedo ponerle 3 tengo que ponerle 2 o 1 pero bueno si tengo 2 procesadores la idea es que una tarea se vaya a un procesador y otra tarea por el procesador la idea es que sea que sea 2 ¿correcto? bien bueno dejémoslo ahí ya tenemos el proxy ya tenemos el prepositorio ok ya podemos hacer un backup ya podemos hacer un backup ¿qué backup de qué? ok podemos usar cualquier máquina que está ahí ¿si? entonces dijimos ahora ¿cuál es mi recomendación? les dije que sea un 2016 ¿por qué? porque el segundo disco el segundo disco vamos a ver el mismo en Nashville el segundo disco que le presenta o sea el disco principal es el disco C pero el segundo disco recuerdan que había un segundo disco que yo puse 200 GB miren acá lo que he hecho yo este disco 200 GB 100 GB lo he formateado como REST ¿si? el sistema de archivos ok de Windows a partir de 2016 porque tiene un tamaño de bloque mayor ok tiene un bloque mayor y me permite a mí es poder deduplicar o sea lo que hace este sistema de archivos es detectar que no hayan bloques de data repetidos ¿si? y también me permite una forma más rápida de poder agarrar un por ejemplo el full un archivo full con los incrementales nos va a permitir es armar eso consolidar eso ok nos va a permitir hacer eso de forma rápida ¿si? entonces ahí nos ayuda este repositorio REST ok y a propósito he puesto otro repositorio NTFS ¿si? con 100 GB más es un tema de que yo por lo que ya conozco lo he hecho de esta forma ok pero podría haber considerado un único repositorio de 200 GB ok entonces en este otro repositorio que se llama esta es la letra M y la letra M voy a guardar mis vacantes entonces ya tengo bien entonces como ya tengo listo ¿qué me falta? nada hagamos un backup ¿si? entonces voy acá a home backup backup job ¿si? y aquí le digo ¿si? backup de qué? de máquinas virtuales ¿si? backup de PCs backup de Linux o también hoy sabe que BIM soporta el tema de NAS o sea también puedo hacer backup hacia un share de una NAS ¿ok? bien acá tengo un backup una tarea de backup que por sí le puse BIM BIM o sea estoy usando mi mismo BIM ¿si? pero vieron acá que mi máquina BIM tiene dos discos como he dicho tres discos ¿no? vemos acá cuando tiene tiene el disco C tiene el disco M tiene el disco N tiene tres discos ¿ok? o sea lógicos a nivel de Windows pero a nivel de máquina virtual ¿si? a nivel de máquina virtual que lo que vemos acá ¿si? esa máquina virtual de BIM si vemos acá dice disco 1 60 y disco 2 de 200 o sea BIM de CAS disco de máquina virtual son dos son dos discos entonces yo lo que he hecho es ¿ok? ¿qué he hecho? yo creo mi política de backup y le estoy diciendo solo saca backup al disco C no le saque backup al disco M ni al disco N ¿cómo hago eso? ok voy acá voy a editar mi política de backup ¿sí? ok le pongo un nombre ¿sí? le digo a qué máquina virtual quiero sacar backup obviamente acá lo voy a agregar aquí me aparecen todas las máquinas virtuales todas las máquinas virtuales yo escojo la máquina virtual que quiero respaldar ¿sí? en este caso escogí la máquina BIM Backup and Replication ¿sí? y acá donde dice exclusiones ¿sí? voy acá donde dice discos y bien lo que dice acá discos a procesar selecciono la máquina voy a editar ¿sí? y solo estoy cogiendo el es casi cero cero ¿qué representa ese disco es casi cero cero ese disco es casi cero cero representa ¿sí? el disco uno ¿sí? ven acá es casi cero cero o sea solamente le estoy sacando backup al disco de 60 GB la pregunta Darwin ¿y por qué has hecho eso? ¿por qué? porque estoy haciendo un backup en mi mismo BIM ¿ok? tengo poco espacio en mi disco ¿correcto? tengo poco espacio en mi disco y si me llevo el backup de la máquina completa con todos los backups que tiene adentro son el disco 60 GB más el disco los otros discos que son 200 son 260 obviamente 260 no entra en ninguna parte ¿ok? en ninguna parte de lo que tenemos acá ¿ok? entonces para eso yo hice que solamente saque backup al disco al disco uno como han dicho el disco de 60 GB ¿ok? bueno eso es algo que nos permite hacer bien ok bien entonces nos dice que ese disco está pesando 60 GB entonces lo que tiene que hacer acá es a 60 GB le damos siguiente ¿ok? el proxy escoge el proxy que tenemos por defecto no hay otro es el único ok bien buenísimo y acá le vamos a decir que haga backup a mi bueno podemos usar el repositorio por defecto que teníamos en C o podríamos agregar podemos usar cualquiera de los repositorios que también creen ¿no? yo creo otros repositorios adicionales bueno usemos el que viene por defecto ok voy a cambiar acá un ratito lo voy a aplicar y acá lo que digo es voy a hacer una política de retención una política de retención que yo la puedo fijar en días lo puedo fijar en puntos ok ¿cómo se entiende esto? ok un backup el primer backup siempre es un full los siguientes backups son incrementales ok entonces si yo saco un primer backup ese ya es un punto de restauración el primer backup es un punto de restauración el siguiente backup que es un incremental es otro punto de restauración ok la pregunta es ¿cuántos puntos de restauración yo quiero mantener? ok entonces eso es lo que se pone aquí cuando yo pongo un punto de restauración por ejemplo quiero decir ok quiero tener un full y cinco incrementales o sea en total son seis puntos de restauración o mejor para hacerlo redondo siete si quiere decir que va a sacar el primer día más los siguientes días si empecé un lunes va a ser lunes full martes incremental miércoles incremental y así hasta el día domingo entonces va a tener siete puntos de restauración dar mi pregunta ¿qué pasa en el día ocho? ¿qué pasa en el día ocho? se genera el incremental ya tengo ocho puntos de restauración va a validar la política dice la política es siete ok tengo ocho estoy fuera de política ¿qué hace la política? ok ¿cuál es el incremental más antiguo? el día uno el día dos perdón martes ok ese martes lo voy a sumar al full de lunes y el full de lunes va a correr al día martes de tal forma que el incremental más antiguo que sería el día lunes el día martes perdón se elimina ok y de esa forma mantengo mi cadena de siete puntos de restauración siempre voy a tener una cadena de siete puntos de restauración ¿correcto? bueno luego tengo acá otro punto otra opción que me dice bueno acá yo le puse 360 días ok porque quería ver hice una prueba ok pero bueno acá donde dice configuración mira me permite a mí ahora la versión 10.5 configurar una arquitectura un esquema de backup llamado GFS grandfather father son ok abuelo padre hijo y yo le puedo decir acá ok entonces bacales semanales cuatro semanas backup full seis meses bacal anual un año puedo ser dos años tres años cuatro años ok yo especifico acá qué día va a ser el full ¿sí? qué día va a ser el mensual qué día va a ser el el anual qué mes va a ser el anual ¿correcto? bueno eso también lo puedo hacer ¿sí? entonces eso me permite una retención listo luego tiene el tema de guest processing voy a cancelar aunque no hay problema porque no lo voy a aplicar como estoy modificando como estoy modificando un segundo sí voy a cancelar voy a cancelar y voy a olvidar ¿sí? bien sigamos acá siguiente 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 ok acá llegamos guest processing guest processing nos va a permitir a nosotros o sea decirle a Bing Bing ok vas a usar la tecnología de de conocimiento de reconocimiento de entendimiento de la aplicación ¿sí? vas a poder reconocer qué aplicación está dentro de ese de ese sistema operativo que está dentro de la máquina virtual ¿sí? entonces para eso habilitamos el guest processing el guest processing nos sirve para las aplicaciones como son base de datos ¿sí? ¿qué base de datos? ok tenemos SQL tenemos Oracle ¿sí? nos va a permitir usar el truncado de logs ok para también llevarnos las transacciones ok perfecto entonces para eso usamos este guest processing para el reconocimiento de las aplicaciones y también le decimos que bueno usamos el indexado ¿no? ok cuando habilitamos estas características Bing nos va a permitir nos va a pedir que configuremos este las credenciales de la máquina virtual o sea a nivel del sistema operativo de la máquina virtual ponen las credenciales ¿sí? entonces en este caso voy a usar las credenciales de administrador del mismo servidor en este caso del mismo Bing ok si fuera un servidor de SQL voy a usar el usuario administrador de ese SQL ¿correcto? y una vez que tengo acá las credenciales hago un test ¿ok? si este test corre bien pasa todo quiere decir que mi backup va a pasar sin ningún problema ok entonces esto tenemos una validación satisfactorio ok entonces mi backup va a trabajar de forma correcta y luego te dice es en qué momento lo vas a ejecutar a qué hora con qué frecuencia ok y listo ya tenemos mi backup ok esto le damos una vez que terminamos le hacemos clic derecho iniciar y va a generar un backup una vez que tenemos el backup le mostramos al cliente ok a ver vamos a ver aquí el último backup ¿sí? ¿cuánto tiempo de buró? 9.24 satisfactorio ok sí bueno ahí está miren aquí por ejemplo vamos a ver vamos a ver no sé si esto se puede ampliar un poquito más no, no, no deja un poquito más ok pero bueno veamos aquí rápidamente las acciones ¿sí? bueno ahí se dice que se se asignó la tarea de backup entonces está usando un repositorio llamado escalado que no te les explico para qué es ok está haciendo iniciando el proceso de backup ok el tamaño de la máquina 60 GB ok está trayendo la información desde el BISFIR o sea desde el SXI está trayendo la información de la máquina virtual está usando el Guest Interaction Proxy ¿sí? ok está trayendo la información de la máquina virtual al nivel del Guest está ejecutando un Snack Shop a nivel de BCS del Windows ok está preparando la máquina para hacer un backup en caliente para lo que me preguntaban si si el backup de la base de datos se hacía en caliente si acá está justamente ok se está creando un Snack Shop porque si Bing usa el Snack Shop del hipervisor se crea un Snack Shop si y luego se empieza a revisar los archivos de configuración si ok luego se dice que para este backup se está usando el Proxy si el Bing Backup Proxy ok y luego dice que va a sacar backup al disco BMDK BMK si ok que había una exclusión o sea a nivel del disco de la máquina había una exclusión y estaba tomando solamente el Hardisk 1 con 60 GB ok va a aplicar Chain Block Tracking que es también una característica de Bing que nos permite es identificar los mapas a lo mejor dicho tener un mapeo de los bloques que conforman esta máquina virtual en este momento de hacer backup y cuando saca el siguiente backup vuelve a leer ese archivo de backup de bloques anterior hace la comparación y ver ok el primer backup el backup anterior y este backup cambiaron solamente este bloque y este otro bloque solamente esos dos bloques voy a sacar backup entonces el backup incremental es muy rápido por justamente esa tecnología de CBT ok luego haciendo un listado de los archivos guest ok una vez que termina remueve el snapshot ok genera el indexado genera un XML ok publica el catálogo actualiza el catálogo finaliza hace el truncado de logs ok ok hace todos estos tareas ok bueno ahí tenemos un resumen de la derecha donde estuvo el hay un acá un un cuello de botella donde fue el cuello de botella estuvo en origen obviamente estamos en un ambiente virtual de un virtual obviamente tiene que pasar eso y lista ok eso hizo entonces el resultado de esto es un archivo de backup un archivo de backup ok entonces ahora como ya tenemos el archivo de backup vamos a restaurar y aquí es donde vamos a mostrarle al cliente el proceso de restauración bien entonces en que consiste ahora la restauración aquí tengo un backup yo voy acá donde dice restore de visphere ok le digo restore desde backup porque obviamente no tengo réplica si tuviese réplica también puedo hacer un restore desde réplica eso es lo interesante que también tiene bien pues sí voy a hacer un restore de backup y acá tengo la opción que dice restaura la máquina completa restaura un volumen restaura archivos de aplicación y restaura elementos de aplicación a esto me interesa me interesan los elementos de la aplicación ¿qué aplicación es la que tengo acá? un SQL entonces voy a usar el explorador de SQL ¿cómo se llama? Bin Explorer para SQL entonces acá me dice ok yo veo dos jobs porque tengo dos jobs que hacen backup la misma máquina ok el que estamos viendo es el backup de disco C ok voy acá disco C y es más dice que este tiene nueve puntos de restauración ok bueno vamos a ver siguiente ok acá tengo todos los puntos de backup mira dice que tengo un full luego tengo dos incrementales luego tengo otro full luego tengo una serie de incrementales ok ¿a cuál de todos te quieres ir? ok entonces bien lo que les dije que yo tenía un full y luego son incrementales ¿sí? entonces yo acá le digo que yo quiero irme a un punto en específico y yo quiero un punto en específico ¿qué punto? quiero este ¿sí? o quiero el de acá o quiero irme al full de ese día ¿ok? entonces Bin lo que hace es internamente tú escoges un punto nomás él internamente ¿qué hace? internamente lo que va a hacer es ir a ese archivo de backup ¿sí? mejor dicho ir a este punto tomar este punto de restauración y va a sumar el full con los incrementales que necesita en este caso no va a ir al primer full va a ir al full más cercano al incremental porque del full y los incrementales se forma una cadena la cadena activa es este full que fue el 19 más los siguientes incrementales esa es la cadena activa entonces para poder restaurar este incremental de aquí voy a poder por ejemplo el incremental del que dice 2 ¿sí? el 2 ¿sí? para yo poder tomar ese incremental va a tener que ir bien internamente va a ir al full que dice día 5 va a sumar el incremental del día 4 el incremental del día 3 y el incremental del día 2 ¿ok? y listo entonces lo que va a hacer aquí bueno ustedes no se preocupen que internamente bien hace esta de sumarle el full y el incremental de estudio más te ubicas en el último o en el punto exacto que tú quieres restaurar coges un punto bueno como es una prueba de concepto y primeras instalaciones obviamente ustedes no van a tener van a tener solamente un full ¿sí? la opción de full entonces agarren y usen la opción que dice restaurar desde el último backup disponible o sea el último backup que se hizo que fue el full en ese caso en mi caso es un incremental pero bueno vamos a ver eso siguiente le ponemos una razón y finish ¿ok? ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo no voy en este proceso en este punto no estoy restaurando ¿qué estoy haciendo entonces? estoy explorando o sea lo que va a hacer ahorita BIM es usar BIM Explorer para SQL va a agarrar el archivo de backup y me lo va a visualizar ¿sí? este es mi backup ¿sí? acá hay un temita pero bueno no es el caso ah mira este es mi backup este es mi base de datos ¿sí? entonces y acá yo puedo decir ok yo quiero restaurar la base de datos completa y me dice a dónde al mismo servidor a otro servidor de BIM de SQL o restaurar el esquema cuando voy a restaurar el esquema yo puedo escoger una tabla ¿sí? yo puedo escoger una tabla por ejemplo voy a usar ¿sí? voy a restaurar y esto es lo que le mostramos al cliente cuando tú al cliente le muestras esta opción de recuperación granular usando el explorador de SQL el cliente y te digo porque cuando he ido a clientes y lo hago esto delante del administrador de backup el administrador de backup se queda sorprendido al nivel de integración que tiene BIM con SQL ¿ok? entonces lo que está haciendo aquí es cargar la data ¿de dónde la carga? del archivo de backup está visualizando primero ¿ok? lo que hacemos aquí es visualizar entonces aquí vamos a visualizar la data de este SQL de SQL entonces aquí de la base de datos de SQL entonces ¿de qué base de datos estamos hablando? estamos hablando de la base de datos de BIM ah, correcto entonces vamos a ver la base de datos de BIM ¿qué tenemos aquí? vamos a ver esto demora un poquito ¿sí? porque estamos haciendo de un virtual sobre un virtual esto sí demora pero demora poquito demora un poquito demora un poquito demora un chance pues ahí esta máquina debe estar pero full sí la memoria está full bien ya cargó ¿sí? aquí me dice ok, mira encuentro todos estos objetos ¿sí? encuentro todos estos objetos son objetos de la base de datos de BIM por acá puedo hacer filtros ¿sí? puedo hacer filtros ¿qué quieres? vuelvo a mostrar los estropocidios ¿sí? los sinónimos las tablas los objetos tipo tabla funciones ok, vistas ¿qué cosa quiero? ok, quiero solamente los objetos tipo tabla ok, vamos a escoger ok ok los objetos tipo tabla ah, mira qué interesante ok entonces ahora veamos aquí y podemos escoger cualquier podemos escoger cualquier este cualquier tabla ¿sí? puedo escoger cualquier tabla y la puedo recuperar ¿sí? la puedo recuperar este vamos por acá por acá por acá por acá si ven hay tantas tablas que usa el digno todas sus tablas yo podría recuperar cualquier objeto de estos ¿sí? cualquier objeto de estos yo podría recuperar ¿ok? entonces por ejemplo yo voy a recuperar en este momento voy a recuperar vamos a ver ¿qué puedo recuperar? una tabla que me sea fácil después identificarla por acá hay una backup ok ok bueno cualquiera voy a coger esta voy a coger esta y cojo acá ya que me dice quieres coger el objeto o el objeto y la data tienen dos opciones ok voy a usar solamente el objeto quiere decir la estructura de la tabla si me doy siguiente ok y acá me dice si yo quiero ves que le pone un sufijo llamado new pero yo para poder identificarla y para poder hacer mi búsqueda y voy a ponerle adelante voy a ponerle adelante un de sosa ¿sí? ponerle un de sosa y un bajo y todo todo el nombre que tenía ese objeto no le voy a poner el new si le voy a poner así le doy siguiente ¿sí? bueno le digo que lo que está haciendo ahorita es recuperar ese objeto tabla recuperarla en el mismo servidor de sql ok ya acabó 100% listo ok entonces este ¿cómo veo? obviamente yo no tengo aquí yo no tengo aquí un explorador de sql o sea el sql manager enterprise como se llama no lo tengo acá ¿sí? entonces no voy a poder visualizarlo pero lo que yo puedo hacer ahorita es que se vuelva a ejecutar un backup ¿sí? que se ejecute un backup obviamente se va a ejecutar un backup incremental ¿sí? se va a ejecutar un backup incremental y ese backup incremental va a sacar backup al objeto tabla que le puse como prefijo de sql vamos a dejar ahí que transcurra el backup ¿sí? que transcurra el backup va a demorarlo un poquito ¿sí? entonces este vieron bastante sencillo entonces aquí ya vi primero ya hice una demostración de hacer un backup ¿sí? a una máquina virtual en este caso estamos haciendo backup a una base de datos que por cierto también tiene un windows estamos demostrando backup de una máquina virtual estamos demostrando el backup de una máquina windows estamos mostrando el backup de una máquina sql ¿sí? y estamos incluso haciendo una demostración de hacer un backup de a nivel de disco virtual estamos demostrando ¿sí? entonces este y además ahora estamos también demostrando la restauración de nivel granular de ese objeto de la base de datos del objeto tabla ¿sí? entonces estamos haciendo de forma rápida demostraciones sin pedirle mucho o sea no le hemos pedido la base de datos del cliente estamos usando nuestra propia máquina virtual que le pedimos crear ¿sí? ¿qué tal? ¿cómo están? ¿preguntas? creo que ya se cansaron de escucharme hablar tonto bueno por acá veo preguntas mientras se va ejecutando el backup voy voy viendo acá algunas preguntas y este a ver por acá dice dice en restauración por punto lo hace cíclico reemplazando el más antiguo ahí sería dimensionar planificar cuántos puntos va a requerir a resguardar y tener en cuenta los tamaños que se generan con ellos para ser almacenados en los repositorios es correcto ¿sí? entonces cuando uno hace una restauración cuando uno hace un diseño ¿sí? del almacenamiento que va a consumir el backup ¿correcto? uno tiene que tener en cuenta es justamente primero es la data ¿sí? lo que va a respaldar y aquí tomamos como referencia no es el tamaño de una máquina virtual sino es el tamaño del disco usado de la máquina virtual por ejemplo si yo tengo una máquina virtual y pesa 100 gigas o sea está creado como 100 gigas disco asignado pero en verdad la data usada solamente son 60 gigas yo tomo como referencia a esos 60 gigas ¿sí? a esos 60 gigas yo tengo que considerar que Bing hace compresión y duplicación ¿sí? que yo uso una reducción que puede ser un 40% o 50% dependiendo del tipo de dato ok luego a eso tengo que sumarle es cuánto varía la información que para eso nos ayuda un un este un Bing One para ver el estimado de cambios el ratio de cambios de información ok y también contabilizamos cuánto cambia la información en un mes en una semana en un día ok a eso le tenemos que sumar los puntos de restauración ¿cuántos puntos de restauración vamos a tener? un full si es un full considero pues el backup de toda la data con el incremental perdón con los cambios y le aplico mi porcentaje de reducción que es 40% todo eso me va a salir mi full y el incremental el incremental tiene que ver con cuánto varía la data y ¿sí? entonces el incremental es un porcentaje de de la del backup full tiene que ver con cuánto varía y tengo que sumarle es el full más los incrementales todo eso va a formar mi archivo de backup ¿correcto? bien ahora tengo otra pregunta ok acá hay otra pregunta que no les he explicado pero por ejemplo cuando yo hago backup ¿sí? cuando yo hago backup de máquinas virtuales en especial el backup tiene que ser a disco ¿por qué disco? porque justamente al ser un ambiente virtual que es de producción es crítico para el cliente lo que garantiza BIM o lo que trata de garantizar BIM es que tenga el mejor tiempo de backup y el mejor tiempo de recuperación o sea el RPO y RTO más cercano al cero ok eso solamente se logra cuando obtiene backup a disco entonces para ambientes virtuales BIM te pide te exige que tengas un disco almacenamiento local para backups o sea disco que el backup sea directamente a disco almacenamiento local luego puedes hacer una tarea de backup copy que te permite llevar ese backup existente en el archivo en almacenamiento local llevarlo hacia un segundo almacenamiento o hacia cintas ¿sí? entonces también soportamos cinta BIM soporta cinta ya sea librería ya sea unidad robótica ya sea un drive stand alone lo que fuese ok a eso lo lleva cinta ok entonces es una copia del backup lo que se lleva cinta y luego de esa cinta yo tengo que hacer la recuperación de esa cinta entonces puedo hacer recuperación granular y para la recuperación regular primero tengo que hacer la restauración la hace a disco y demuestra la restauración granular ¿sí? por eso que cinta generalmente lo usamos como un tema de archiving no para el backup para la restauración rápida para la restauración rápida es backup a disco ¿sí? de ahí me voy a recuperar rápidamente pero para para hacer backup a cintas y recuprame de cintas eso no es eso no me entrega un RTO corto eso es es más hay que validar que la cinta esté bien o sea hay muchas cosas ahí que es complicado ok bueno ya va al 28 31% ¿sí? ahorita acaba este mientras mientras se ejecuta esto ya casi para terminar ¿sí? ¿les quedó claro todo el proceso? ¿sí? o sea vieron que es sencillo ¿no? o sea recapitulando ¿qué necesitamos? necesitamos una máquina Windows Server 2016 ideal para usar el almacenamiento red tipo de archivos red ok necesitamos una máquina pequeña ¿sí? vieron dos virtual CPU está trabajando muy bien dos virtual CPU 8 GB de RAM ¿sí? si fuese si podíamos pedirle 10 al cliente fuera mejor si podemos pedirle cuatro virtual CPU fuera excelente va a andar mucho más rápido ¿sí? este es más si nosotros vemos que un cliente y estamos compitiendo un cliente donde dice ok tengo mi solución de backup X ¿sí? tengo mi solución de backup X ok y esta solución de backup X está demorando demasiado para hacer los backups ok yo no voy a yo no voy a ir a hacer una prueba de concepto con recursos limitados yo al contrario le digo ok aquí créeme una máquina virtual para mí este considera cuatro virtual CPUs considera no sé 12 GB de RAM o 16 GB de RAM ok ¿para qué? para no tener yo limitaciones a nivel de recursos porque esa limitación de recursos me va a dar bajo rendimiento entonces voy a estar con problemas a la hora de demostrar voy a tener los mismos problemas de lentitud que tengo con otra solución ok hay que tener cuidado en eso ok entonces pedimos esta máquina virtual Windows 2016 dos procesadores 6 GB de RAM 8 GB de RAM va muy bien ok y una IP fija correcto y un almacenamiento local de 60 GB y un almacenamiento para mi repositorio que va a fluctuar entre 100-200 y también va a fluctuar va a depender de cuántos backups el cliente va a hacer si yo solamente sé que voy a sacarle va a cargar mi BIM con eso es suficiente ok yo considero pues 100 GB más que suficiente ok una vez que tengo esto instalo el BIM siguiente, siguiente ok tengo listo luego lo que hago es asocio el BIM el SXI o el BIM Center lo asocio ok una vez que veo las máquinas virtuales ya podría hacer un backup porque por defecto cuando yo instalo ya tengo un un repositorio el por defecto ya tengo el proxy por defecto que está usando el mismo servidor ok ahora y entonces ya podría crear un tarea de backup si tarea de backup le hago backup al mismo BIM si ojo le hago backup al mismo BIM para poder demostrar que le hago backup rápidamente a una máquina virtual que le hago backup rápidamente a un Windows que hago backup a una máquina virtual con SQL y tengo la integridad de la data lo hago en caliente si entonces todo eso lo demuestro a través de este haciéndole el backup al BIM una vez que hago el backup al BIM es como lo que estamos viendo ahorita ok hacemos la restauración y mostramos la restauración de usando la restauración granular usando el BIM Explorer para SQL demostrando que llegamos a la base de datos visualizamos la base de datos podemos incluso llegar a ver los objetos de la base de datos como las tablas las vistas los torporcillos tomar ese objeto puntual y recuperarlo ¿a dónde lo recubramos? al mismo BIM porque solo tenemos este BIM o sea hacemos la recuperación del mismo BIM que es lo que estamos haciendo ahora y volvemos a sacar un backup incremental que es lo que estamos justamente haciendo en este momento para demostrar que la tarea de restauración que hicimos anteriormente poniéndole como prefijo de SOSA hoy en este nuevo backup vamos a verlo ahí presente ese cambio vamos a verlo presente en este backup incremental y luego también podemos usar por ejemplo hacer el explorador de archivos de Windows es lo siguiente que vamos a hacer después de esta tarea ok voy a mostrar el archivo de Windows y luego podemos hacer un instant restore con eso ya tenemos el 100% o mejor dicho tenemos el 90% de una POCA si eso funciona el cliente ya va a decir ah mira que bonito que excelente me hicimos backup a un BIM es un SQL o sea con SQL hace backup excelente no tiene ningún problema no tiene ningún error que bueno hacemos backup granular lo hacemos rápido o sea interesante tu solución ahora si el cliente ya quiere cosas más especificadas no sé quiero llevar la cinta quiero ver cómo se hace el backup a cintas ok quiero hacer también backup de físicos ok entonces ya entramos a una prueba de concepto que necesita más elaboración se pueden apoyar de nosotros para poder ayudarlos ok bien vamos acá a ver como que termine esto ya para ir cerrando tengo acá una pregunta interesante que me dicen para el backup de un NAS o sea de un de un sistema de archivos basado en un NAS si con archivos de video si ojo ahí que los archivos de video que por lo general son archivos ya comprimidos o sea no se le puede aplicar compresión a eso si me dicen si necesita también otro disco intermedio antes de llevarlo a cinta sí sería lo recomendado ok sería lo recomendado este mandarlo a disco porque con eso yo garantizo la recuperación más rápido y después lo puedo llevar a cinta ok me lo recomendado que sea a disco ok si estamos hablando de archivos de video son 30 teras de almacenamiento ok este compresión no se puede usar mucha compresión ok porque ya son como les dije son archivos ya por general comprimidos ok este se puede aplicar de repente es de duplicación si es que encuentra archivos duplicados si videos duplicados y bueno al ser un al ser estos son videos puede que hayan archivos duplicados ok se puede reducir pero no le pondría mucho porcentaje de reducción si el problema de ponerle de decirle a un cliente que hago compresión y duplicación y hago un 50% de duplicación pasa que eso es no es exactamente puede 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 tener sus sus dependencias depende de si al final voy a terminar diciendo si o sea yo te dije 50 gigas de reducción espacio ok pero este pero depende de que no haya que sean archivos que se puedan comprimir y el cliente dice ok pero mis archivos ya están comprimidos ah ok entonces este que se puedan de duplicar si pero no tengo muchos repetidos ok entonces esos 50 digas que yo le propuse le di le garantice al cliente no lo voy a poder cumplir ¿por qué? porque dependía del tipo de datos entonces si bien es cierto bien hace compresión y duplicación pero nuevamente va a depender de la data exactamente del cliente y tener una información exacta del tipo de datos que tiene el cliente que quiere respaldar a veces no llegamos a ese nivel de conocimiento de qué tipo de datos es el que está respaldando por ende voy a tener voy a caer en una promesa que no voy a poder cumplir entonces esos 50 años que yo prometí reducción no se pueden dar ¿sí? entonces hay estimados ¿sí? de reducción y la idea es ser lo más moderado posible ¿no? usar ratios de compresión y de duplicación bastante conservadores diría yo ¿sí? no sé conservador puede ser una reducción de un 30% ¿sí? no ir a esos extremos de 50 de 60 de 70 porque puedo caer en una falsa promesa al cliente y al fin el cliente lo que va a quedar es que es incómodo porque le dijiste es una comprensión que al final no vas a cumplir es más ninguna solución de backup hoy en día te dice ok si yo reduzco un 60% y 60% es ¿no? porque va a depender del tipo de datos o sea obviamente si ya saco backup a un a una imagen que ya está comprimida o un video que está comprimido yo no voy a poder cumplir con 60 gigas de 60% de reducción imposible ¿sí? entonces ahí eso es una gran verdad hay que tenerla hay que saber cómo se la dices al cliente entonces no hay que prometer algo que de repente no vamos a cumplir ¿sí? dicho esto este si yo estimaría es hacer considerar casi un 30% del malo o sea si son 30 teras lo que voy a respaldar considerar un almacenamiento de 30 teras para backup ¿no? es más tendría que tener un 30 teras y un porcentaje más por el tema de los incrementales no sé cuánto cambia esa data y cuántos los incrementales que yo pueda considerar y cuántos puntos de restauración voy a tener ¿no? o sea un full cuántos incrementales ¿ok? bien bien ya está al 99% ahorita termina ya está ¿en qué parte está? a ver vamos a ver pasamos acá ya acabó ya acabó ya acabó ya acabó ok ya se generó un nuevo incremental ¿sí? entonces yo rápidamente como yo hice un nuevo ok o sea voy a hacer voy a comprobar si realmente lo que Darwin me dijo que recuperó un objeto de tipo tabla vamos a ver si es cierto ¿no? entonces yo voy a cuando yo hago el Bin Explorer el SQL ¿sí? voy a ver si es lo que me dijo Darwin es correcto o sea mi último va acá voy a recuperar mi último acá o sea el siguiente vamos a ver finalizar y vamos a ver si lo que dijo Darwin es cierto ahí vamos el Bin Explorer entonces este nuevo incremental debería tomar ¿sí? debería tener contener mejor dicho el nuevo vamos acá otra vez donde dice Restore Schema ¿sí? Restore Schema si le damos siguiente le damos siguiente ¿sí? y acá yo debería ver el objeto que le puse como prefijo de Sosa porque sí eso yo recuperé como lo recuperé este nuevo incremental debería tomar esa data ¿no? ese objeto debería mostrarse acá vamos a ver si es cierto si ahí están procesando está cargando la data un segundo un segundo vamos a ver cómo va mi servidor ¿dónde le está pegando más? procesador solamente tiene dos procesadores este tipo hay dos procesadores y tiene solamente 8 GB de RAM no hay mucho procesadores siempre está pegando más ok entonces acá están todos los objetos ahora vamos a hacer un filtro vamos a poner solamente las tablas solamente el objeto tabla y vamos a dar ok y vamos acá a buscar ahí le puse ajá acá está entonces este objeto de Sosa que en el que en el plazo anterior hicimos un restore este nuevo backup tomó ese ese objeto recuperado entonces eso demuestra que estamos haciendo un restore sin tocar una consola de de administración de SQL estoy demostrando aquí que se hizo el restore de esa tabla de ese objeto de la base de datos de BIM y acá está el nombre y ahora lo estoy en este nuevo backup incremental lo estoy generando y lo único que modificó si lo único que modificó no voy a hacer otro restore nuevamente ok lo pudiera hacer pero no ya les demostré que si se hizo el restore ok estoy cancelando pero vieron el nivel de granularidad que nos da bien y la integración que tiene con el SQL para mostrar esa información ok bien entonces ahora podemos hacer un restore de otro tipo si como es un Windows ok yo podría usar de repente el restore de backup si voy a archivos de archivos de esta máquina y Windows solamente porque es un Windows ok voy a el último backup si siguiente ok voy a usar el último incremental el último backup que les he notado ok le doy siguiente y nuevamente lo que va a hacer otra vez este explorador es coger ir al archivo de backup si y lo que va a mostrarme aquí que va a mostrarme aquí es el contenido de ese archivo de backup si entonces damos unos segundos detrás de esto hay un Monserver que se está ejecutando ok y que es el Monserver es montar el disco de esa máquina virtual ok pues ahí está cargando está cargando el contenido del archivo de backup y lo está visualizando damos unos segundos ok y aquí está obviamente el disco C no hay los otros discos ¿por qué? porque solamente solucionamos el disco virtual 0,0 es casi 0,0 ¿correcto? y aquí vemos toda la carpeta si esta carpeta de acá es que está la configuración de backup ¿sí? y aquí están todos los archivos este no sé de repente podría yo en el escritorio si no me equivoco en el escritorio del administrador había una carpeta había una carpeta ¿dónde está? había una carpeta en el escritorio y acá había una carpeta que se llamaba software bin y de este software bin voy a restaurar algo pequeño este archivo ¿sí? y mira acá tengo la opción de restaurar acá arriba dice restore dice mantenerlo o sea mantenerlo original o sobrescribir voy a decirle que mantenga el original y va a ser la restauración ¿sí? entonces si queremos ver vamos acá voy a a este acá donde dice de esto voy a la carpeta bin software ¿sí? ahí ¿qué hice? ok y aquí va a aparecer el archivo recuperado vamos a ver si terminó está calculando está en progreso y está restaurándolo ¿sí? está restaurando el archivo .ova ¿cuál es el mensaje aquí? el mensaje aquí es que yo le doy al cliente la herramienta de poder ya acabó ¿sí? de poder este visualizar el contenido del backup mediante un explorador donde te va a permitir una granularidad de ir al archivo exacto y ese archivo recuperarlo o sea ¿cómo ayuda esto? imaginemos que yo tengo o sea a como venía el cliente trabajando ¿no? imaginemos que el cliente venía trabajando con su solución de backup entendía las máquinas virtuales así lleva a cabo de la máquina completa pero cuando hace la restauración te dice no tengo que restaurar todo todo si mi backup son 200 gigas ¿cuánto me demora restaurar 200 gigas? no lo sé pero eso así trabaja mi solución pues no eso no es eficiente ¿sí? ¿Bin qué hace? coge esa máquina respalda esos 200 gigas pero ahora de restaurar dice ah ok ¿quiere restaurar todo? o quiere restaurar el granular? si te interesa solamente un archivo yo te muestro el explorador de BIN y este explorador te va a permitir tomar ese archivo que realmente necesitas ¿sí? entonces eso es lo que estamos demostrando aquí ¿sí? entonces vean acá que hay un archivo que dice restore es el archivo restaurado 329 gigas ¿sí? entonces aquí le estoy mostrando también al cliente mediante esta demo que puede hacer restauración a nivel de archivos cualquier archivo puede ser también carpetas puede ser un disco ¿ok? bien bueno no quiero cansarlos más ¿sí? estamos bastante pasados de tiempo este ¿sí? entonces ahora lo que queda ¿sí? voy a hablarles sobre este programa de recompensas ¿sí? entonces BIN ¿sí? BIN dentro del programa de ProPartners o sea los partners de BIN les dice yo te voy a dar de recompensa 100 dólares ¿sí? y aquí está si completas una prueba de concepto tú completas una prueba de concepto y ya tienes 100 dólares o sea 1000 puntos ¿sí? ¿sí? ¿y cómo es? ¿y qué puedes hacer con esos 100 dólares? ok te puedo trasladar ¿sí? una GIF card si por ejemplo este es mío ¿sí? este es mío me da mi nombre por aquí de estar ok en esto que tengo tengo aquí 500 puntos ¿sí? esos 500 puntos ¿cómo lo logré? si tú completas el BSP de BIN y el BTCP de BIN ¿sí? te dan 250 dólares por cada acreditación entonces como yo completé el BSP y el BTCP tengo 500 puntos entonces si yo voy a esta a este portal y digo ok pego las tarjetas las opciones de GIF card y digo ok si yo tienes 500 puntos ya tienes con 200 puntos tienes 15 dólares ok con vamos a ver por acá con 270 puntos tienes 20 dólares con 660 puntos tuviese 50 dólares ok yo tengo 500 todavía ok me falta para llegar a 50 dólares pero ya de por sí ya podría ganar yo por aquí ¿no? 20 dólares entonces si ustedes completan una prueba de concepto les dan 1000 puntos y 1000 puntos equivale ¿dónde está? 1000 puntos 1300 son bueno aquí no se ve pero vayamos a centrar el portal mejor vean vamos a ver el portal la presentación y la grabación se la va a hacer llegar a todos los participantes para que lo tengan ok bien este es el portal de BIN el BIN Partner Perks ok ustedes tienen que crearse una cuenta aquí exactamente una vez que tienen la cuenta validada o sea autorizada acceden a este portal ¿sí? y aquí van a ver estas las recompensas ¿sí? ven ahí ven mi puntaje dice 1500 puntos ¿sí? ahí están 500 puntos Darwin Sosa 500 puntos ok voy a salir del modo creo porque me confunde ok y acá dice home sí acá está lo que les decía sí o sea no es mentira sí acá dice completa tu POC tu prueba de concepto y gana 1000 puntos detalles también hay si haces tú un tema de Office 365 hay 500 puntos ok si cierras una venta bueno hay 1500 puntos ¿sí? bueno revísenlo ahí pero lo importante es y yo les quería decir es que hagamos una prueba de concepto búsquese un cliente un cliente que esté interesado háganle una prueba de concepto así rápido como lo hemos hecho ahora y ya se ganan sus 1000 puntos ¿sí? sus 1000 puntos ya se ganan lo que estamos dando aquí es poderse ganar 100 dólares ok vemos vieron que entré en la parte de shop de compra vamos a ver acá que podemos comprar con 100 dólares ¿ven? tenemos esta opción de poder este reclamar canjear por puntos obtener una tarjeta de regalo tema de viajes también hay ¿sí? o sea hay varias cosas ahí pero me interesa a mí la tarjeta Visa gift card me interesa quiero dinero ok bien entonces me dice que con 500 puntos yo podría tener una tarjeta ¿sí? y acá están todas las opciones de la tarjeta ¿no? por ejemplo con 500 puntos no hay la opción de 500 hay 330 puntos yo gano 25 dólares 660 puntos gano 50 dólares ¿sí? entonces que si yo hago una prueba de concepto ya estaría cerca de ganar ¿cuánto? a ver aquí 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 lo puedo clavar mi nombre puedo ganar 100 dólares ¿sí? o sea si yo hago dos pruebas de concepto tengo más de 100 dólares ¿correcto? entonces y aquí lo canjeo simplemente lo canjeo pongo ahí la cantidad valían mis puntos y listo eso sale a mi nombre ¿sí? entonces este bueno ahí están las opciones ustedes lo pueden canjear o también pueden entrar a la parte de productos ¿sí? los productos y canjearlo por ahí está y canjear acá por productos productos ¿sí? ok ahí le sale es como una tienda donde están los productos y cada punto cada producto tiene un puntaje y en base a los puntos que tú tienes tú canjeas pero yo creo que más interesante está el tema del gift card y el tema de los de los productos pero bueno entonces ahí está lo que les propuse hoy día era enseñarles cómo hacer una prueba de concepto rápido de tal forma que ustedes puedan pues entrar a este portal de BIM ¿sí? con partners registrarse como pers BIM partners pers ok y luego es este ganarse esos 100 dólares ¿sí? ganarse esa gisga si hacen más de una porque obviamente se van sumando los puntos se van sumando los dólares y luego lo canjea ¿sí? listo bueno dicho esto creo que ya hemos culminado se agradece a todos por su asistencia por su compromiso sé que no es tan fácil darse más de una hora pero creo que sí era interesante conocer que no es tan complicado hacer una prueba de concepto de BIM o sea la podemos hacer nosotros rápidamente pueden apoyarse conmigo siempre y cuando lo coordinemos bien pueden apoyarse y nos pueden ayudar a hacer la prueba de concepto y lo más importante es que se pueden ganar sus 100 dólares ¿sí? lo que vemos acá es que BIM pone plata sobre la mesa vayamos a coger esa plata y pues nos falta y no le caen bien 100 dólares bien señores muchísimas gracias por su tiempo por su participación este será ese esfuerzo el empeño por estar aquí más de una hora soportándome hablar ¿sí? pero bueno espero que luego se traduzcan esos 100 dólares que le va a ayudar ¿sí? bien si completan el examen de BSP y BTCP de BIM ya tienen 25 dólares por cada uno de esos exámenes o sea tuvieran 50 perdón tuvieran 500 puntos más ¿sí? acá están mis 500 puntos son porque yo completé el BSP y el BTCP ¿correcto? así que ahí también tienen 500 puntos más más una POC ¿sí? son 1000 puntos ya están pasando los 100 dólares ¿sí? bien buenísimo bueno señores muchísimas gracias por su tiempo espero que en una siguiente sesión nos acompañe le estamos enviando luego es la presentación el video la grabación para que ustedes lo puedan tener a la mano y revisarlo cuando guste ¿sí? y ya saben tienen una prueba de concepto por hacer pidan al cliente que se registre que registre y que descargue la demo ¿ok? con su cuenta de cliente cuenta corporativa de cliente ¿ok? de igual forma ustedes como canal comuníquense con nosotros y digan si estoy trabajando en una prueba de concepto con este cliente tenemos mapeado y regístrense en este partner y registren la prueba de concepto para que se puedan ganar esos 100 dólares ¿sí? si tienen dudas o consultas nos comunican nosotros los ayudamos ¿sí? bien buena tarde que estén todos bien cuídense y nos vemos en una siguiente sesión hasta luego gracias por sus saludos hasta una siguiente oportunidad ¿sí? 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 ¿sí?